por romper una cámara ya rompí la cámara escuchen mal hermanito porque ustedes han venido acá a rescatar a la señorita que suelta el cuerpo que pasa con ustedes a monos de mierda qué pasa nosotros lo tenemos grabado todo lo que te diga será usado que me calla cállate en la boca escucha mal voy a mí me procesas estos de todos procesos elevando la red por favor ya me creó de mierda no vamos a ver en el juzgado yo abogado escúchame algo escúchame algo o sea vienes a querer llevar el cuerpo de acá que estamos ayudando a la comisaría y todo no porque pinocho no pinocho no por pinocho mira a ver escuchen mal compañeros quítale quítale todo esto es un modo lo que tenga que tiene todo lo que tiene aquí tiene toda la pertenencia quítale todo compañero ha venido a recatar a esa muchacha quítale todo cállate la boca cállate la boca por favor ya o sea que ustedes vienen como pendejos a recatar a la chica maldito corrupto eso es lo que tú eres corrupto está estado camina lo comisario viene a rescatar a su amigo se creen pendejo ustedes así que tú placa no tú placa de los semáforos para ver quién tiene eso a ti que no tiene no con chat bar y ya o sea ustedes van a ver el cuerpo al otro lado ahora vienen o siguen hasta acá no ya no tranquilo vamos a mandaba reto molito faltoso tranquilo compañero yo por esa chiquita se me cayó no es un delito hablar como dices como se van a barrer escucha algo bonito te vas a ir a barrer cual me suelta o sea vienes a querer faltar respeto liberado a tu compañero y que me suelta pero tu compañero tu compañero habrá visto lo que tengo ahí en la mochila no habrá visto lo que tengo en la mochila si si tiene un agarramento muy fuerte eh pues quítale pues está amarrado que va si está amarrado como va a flotar escúchame está pegado a su cuerpo pero como va a explotar si está amarrado no puede hacer nada al menos que lo tumbemos algo no puede moverse gordito gordito todo está grabado todo está grabado todo está grabado si todo está grabado escuchen algo eh tiktokers lo que han grabado ya ha destruido la cámara ya ya ha destruido la cámara ya no sé dime dime acaso tu eres tiktoker no tu eres streamer soy tiktoker soy tiktoker soy tiktoker quítale todo quítale todo ya quítale todo ya caíte concha de tu madre caíte 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 Muerte, muerte, cállate la boca Escúchame, vamos a matar la barrera pues Si vengo a matar la barrera Tengo todo lo ilegal Amás me vas a encontrar algo ilegal Espérate, espérate, va a preguntar la compañera Compañero, compañero, hay un momento Rojo, rojo, ven, ven, ven ¿Arreglar qué? ¿Arreglar qué? ¿Estás dando corrupción? Compañero, ¿qué pasa? Señor, escuche, cállese ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si nos sueltan, nosotros Olvidamos todo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las señores nos apuntaron con un arma diciendo Páguese, páguese, páguese ¿Por qué nos dijeron así? A ver, monitos, escúchenme algo, ¿ya? Hemos estado interviniendo A ese cuerpo en otro lugar Ustedes llegan Cállate la boca ¿Vas a dejar hablar o no? ¿Vas a callarte o no? Ya, ¿vas a callarte o no? No te, no se van a callar, ¿no? Ya, procesan a lo malo, deja hablar Ya, procesan estos muchachos Callen su rato, dejen hablar y punto ¿Pueden dejar hablar o no pueden dejar hablar? ¿Pueden dejar hablar? Primo, déjalo hablar, primo, déjalo hablar Ya, escúchenme algo Ustedes cuando hemos terminado este cuerpo Allá con los oficiales se acercaron Ahora, han visto que el cuerpo lo estamos llevando a la comisaría Ya, ya vivo toda la persona reanimada Y se han acercado nuevamente a nosotros ¿Qué son? ¿Sos sospechosos obviamente? Y nos comienzan a decir que somos ¿Qué pasa? Dime No, mi querido Chespirito Dime, dime Chespirito, dime Tú sabes que el banco tiene cámara, ¿no? ¿Y qué hago con el banco que tiene cámara? ¿Qué hago? Uy, nosotros también Ah, ya ¿Ah, ya qué? Nada más te iré, nada más te iré O sea, nos siguen desde allá hasta acá ¿Y qué? ¿Te dejo caminar? Que no eres sospechoso, soy una criminal que está ahí con armas En ningún momento te hemos apuntado Todo está grabando Obviamente no me has apuntado Yo te he apuntado porque nos estás siguiendo ¿Por qué nos sigues? ¿Qué? ¿Qué, qué? Pero nos has seguido, nos has estado grabando nosotros todo el tiempo Yo estoy yendo al banco Bueno, ya te hablé porque te he apuntado, ¿ya? Has presentado un peligro con la autoridad y punto Cáete la boca ya Compañera, un ratito, compañera Compañera, un ratito, por favor Una pregunta, compañera, escúcheme Acá los hemos entrevenido los monitos Porque uno, dijeron, liberen a la chica, liberen a la chica Y dos, nos han seguido Usted vio que nos siguieron de allá hasta acá Hemos estado camino y se han parado Yo, como te comenté ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la comisaría? Y te dije Quiero sacar un poco de dinero del banco Yo quería entrar al banco A sacar a crear mi clave rápido Aprovechando que estábamos en camino Y estos monitos se han parado Dígame, diame Acá Acá estos señores creo que son personas importantes ¿Y qué hago? Hay que Hay que ver qué dicen ahora También quieres coima, ¿no? No te das cuenta La corrupción no hay en esta ciudad ¡Se acabó! Escúchame ¿Quieres corrom... No hay tesis, weón ¿Qué? Pruebas contundentes, señor Grabación Ya, a ver, ¿cuántos somos acá? Grabación, fotos, fotos, audio, todo ¿Cuántos somos? Somos cinco, ¿no? Escúchame... Dígame, dígame jefe, dígame Tengo que escuchar a los monos también Ya, le... Hemos estado en grabación desde el cine Estamos en TikTok como de Moki De Moki Family en TikTok Sí Escúchame, monos Pasó Ven, ven Pasó Escúchame, ven Yo sé que... La mano pica y toda esa boquilla Ya Dicen los monitos que te han visto ahí Con algo acá Hermano, no me han visto absolutamente nada Yo he estado... Ya, ¿qué pasa? Dígame Tiene grabación y todo ¿Grabación de qué? A mí no me han dado nada Puedes revisarme No me han dado nada No me han dado nada ¿Qué pasa? En su... En su celular TikTok Que han estado en directo Ya, ¿y qué hago? Si a mí no me han dado nada Pero... Han... Han picado las manos ustedes o nada No me han picado... Hermano Hermano Yo, escúchame El que estaba grabando Yo agarré y destruí su cámara acá ¿Me entiendes? Ya estaba grabando todo Al... Intervení y todo Ahora te digo algo Yo... No me ha picado la mano absolutamente nada Yo cuando llegué a la comenzaría A querer ir al banco Para sacar mi clave y todo ¿Me entiendes? Y yo aprovechando que estábamos en camino Quería entrar una rapa Y estos monos se pararon nuevamente acá A querer llevarse el cuerpo A la chica No sé Nadie pico la mano Los intervenió por eso Y comenzaron a insultar A decir los policías Coimero, bueno Ya, ¿qué hago? Bueno, yo no sé que habrán visto No mandaron nada mi compañero Ya señores, escúchame, señores, escúchame Acá mis oficiales me están diciendo que nada, no han querido ni coimear nada Nada, cero No veremos en el juzgado, no veremos en el juzgado A barrer entonces No mandamos a barrer Cien mil caca, cien mil caca Pero algún día terminaremos Y ese día que terminaremos Vamos a ir a la equipo de policiales Vamos a presentar las pruebas Mira, sabes que es así simple nomás ¿Plata? O la escoba Así de simple Oye, yo te la pongo así, mira Escúchame Me sueltas o muetro los videos ¿Me entiendes? Minimo, mínimo, 7 dígitos, por favor A ver Tú decides tu puesto en la policía O seguir Escúchame, escúchame algo, escúchame algo Vas a salir, vas a salir cuando haces un mono candoso Ya, pensé que no va a salir nunca Vengas, eres viejo, petro metrólica, chao Cáotan, escúchame, vengan Con el espobar ¿Qué pasó compañero? Ahorita acá el oficial Gompi El comandante Gompi me está avisando que Ellos lo están acusando de corrupción ¿Eso es verdad? Hermano, escúchame Los monos dicen que hemos coimeado porque yo me bajé ¿Te acuerdas que yo te dije que quería sacar mi pin? Aprovechando el camino de la comisaría Porque también de la comisaría me bajé para sacar una rap Y bajé y los monos estaban ahí grabando todo Ahora yo te digo al compañero Escúchame, yo le he intervenido Porque cuando estábamos en el cuerpo allá ¿Te acuerdas que también estaban grabando? ¿Están ahí? Ya, ahora han seguido Nos han seguido hasta acá Hermano, ¿es sospechosos o no? ¿Qué pasa si están asramando algo? ¿Quieren robar el banco? No sé Obviamente Obviamente Es sospechoso Pero se pueden excusar Y si llegaran a tener su abogado Pueden decirle que han venido también al banco central Pero me han estado grabando todo el tiempo hermano ¿Me han estado grabando todo el tiempo? ¿Me han grabado un punto? Bueno, tú sabes que muy bien O sea, reglamentan Reglamentariamente En la vía pública Está libremente el uso de la cámara ¿Ok? Ya, ahora yo te digo algo Hemos estado diciéndole Retírense la zona Y no se retiraban mano Estamos en una intervención Tiene que moverse la zona Obvio, obvio que sí Si ha habido ese problema Sí, pero Ya, dime Ahorita lo que me comenta Acá el oficial Gompi El comandante Gompi No están culpando de coimeros No, 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 no No hay Claro Está seguro Recuerda que en el banco hay grabaciones Sí, por eso le digo Compañera Escúchame Nosotros no podemos perder Sí ¿Ha habido negociación de parte de ellos? No, no, no ¿Quieren romper? ¿Quieren romper? Escúchame El mono El mono dicen que si lo soltamos Borran todo ¿Me entiendes? Pero ¿Qué va a borrar hermano? Si no nos han dado No hemos hablado nada acá ¿Qué pasa? Claro, escúchame Eso es lo que me dice el mono Que si lo soltamos Ellos borran toda la grabación Y todo eso Ven por acá Ven por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Le digo yo a Fabri un momento Por favor Ya, escúchame Espera, espera Vamos a Vamos a Escúchame algo Ven tú Ven tú Escúchame algo Te voy a soltar la firme Pe viejo Escúchame Ya Yo he hablado con Coimás De ese weón Pero he hablado en el otro lado Acá no Acá no he hablado nada Y en el otro lado Ellos no estaban Ellos llegaron después Y no han visto nada Y no han visto nada Nada, weón Pero te pueden acusar Por haberlo ¿Por qué? Primero hay todos Estas interrogantes Que pueden ir en contra tuya Uno Dime El rumbo La ruta La comisaría Claro El banco más cercano No es este Es el que está en cubos Segundo Traer al Traer al Si, si Le cago No puedo intervenir Si no puedo meter malvado O te voy preso Exacto Aparte otra cosa más Los asesinos con tu pistola Entonces la has cagado ¿Por qué? Y no hay errores Y esto el jefe de policía Puede enterarse Sí, sí, sí No puede sancionar a todos Mejor ahorita Efectamos la Coimás ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya cae Déjamela, déjamela Le hago si algo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, escúchame algo bonito ¿Qué dice? ¿Qué dice el monito? ¿Qué te dijo? Cáete tu cabeza de pinga Estoy hablando con el jefe Escúchame ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Benjas? Ah, se llama Benjas Ah, ya Se llama Benjas ¿Qué pasó compañero? Oíme ¿Qué te dijo? Escúchame Nos va a dar un millón A cada uno Como cinco Un millón por cabeza Escúchame Venga Calma tu pinga Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Está aburrido que me pase O cállate la boca Oficial Canes Cállate la boca Concha Tu madre Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Calma, calma, calma ¿Qué tal? ¿Qué tal jefe? Buenas tardes, buena tarde Buenas tardes Compañeros Recuerden silencio Un momento Por favor Silencio Otros compañeros Hay gente Escúchame Vamos a procesarlos A la comisaría A la comisaría Señores Retírense Se les está avisando Se les ha hecho Más de tres avisos Si no quieren hacer caso Se les está dando Un saliso Señor ¿Quién te llamaba? Señorita ¿Quién es Jesús? Disculpe Sienta que la amenaza Me está diciendo Que te retires ¿Quién es Jesús? Tu mujer se va Te recibo Ya, escúchame Vamos a llevar A procesarlos Compañeros Se ponen malfiados No, no, no Compañeros Ya, ya, tranquilo Tranquilo Esperate, espérate Tranquilo Que se vayan Que se vayan Que se vayan Espera un momento Que se retiren ellos Que se retiren a la esposa Porque está que me duele la mano Caíse monito Caíse monito Bueno, monito Ahora sí Te voy a tratar Como se debe Como persona Monito Ahora sí Ya que No, mira Somos cinco personas Ya sabes lo que tienes que hacer Un millón por cabeza Mínimo siete dígitos Ya le he dicho Mínimo siete dígitos Suéltame, toque Suéltame, toque Escúchame Escúchame Suéltame mismo pues Él no ha hecho nada Escúchame En la boca En la boca Ya está Ya no habla más Ya no habla más Listo Ya está Ya, por favor Compañero Yo le he puesto la media en la boca Supositoriamente parece el líder Ok? Así que vamos a hablar con él Cochame, cochame Suéltame, suéltame Yo voy a cooperar con usted ¿Entendés? Ya, pero antes de soltarte Vamos a hacer la revisión No, agarra y llévatelo a la esquina Escúchame algo bonito Vamos a sacar la cosa rápido Compare Que estás venido acá a acusarnos Toda la huevada Vamos a dejarte Acarreglarla Escúchame Para tú soltar a una persona Primero hacemos esto Vamos a ver que no porte Ningún arma ilegal Que nos puede atentar con tanto Claro, claro Ok? Hazte un casado, por favor Para poder revisarlo ¿Estás revisando tanto el poto, compañero? Es que le toca la nariz Solo que me tengo que agachar un poco más Ah, ya Wow, 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 wow Uy, sí Tiene un armamento muy grande Entonces Wow, wow, wow Pero ese es el armamento que tengo de mi cuerpo, güey No es lo que tengo adentro Wow, esa mochila está muy bien cargada Maltillado Maneja billetón Malcriado Maneja billete Wow, wow, wow Ok, tranquilo Es solo por seguridad propia, ok? Estoy bien, estoy bien Listo, voy a retirar No te encariñes con mis juguetes Están muy bonitos estos juguetitos Están muy bonitos Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí va a robar un banco ese ratito What the fuck? Este mono está cargadísimo Sí, sí, sí Estos monitos Este mono está para meterlo, puta No, tranquilo No malditas a los animales ¿Eso es que pasa? O sea, tu mare ¿Cómo dices? Po Po Cáete la boca Po Cáete, cáete Cáete la boca Me gusta besar de cara y babosos como tú Cáete Car y babosos Color y diorono Color y diorono Hijo de tierra Hijo de tierra Hijo de tierra ¿Qué pasó? Siete dígitos Mínimo, siete dígitos El mínimo tiene que... A ver Acá ya se va a encargar Cane Cane se va a encargar de negociar Escucha mal, hermano Escucha mal, compañero Te voy a decir algo, ya Este monito Así como que tiene prueba Nosotros también te ha recontracargado O arreglamos O nos cagamos todos Sin punto, bonito Hay que quedar bien acá De todos Hay que quedar bien Cane Cane Sí Dígame Tú te vas a encargar de negociar las cifras Ya, listo Ya Yo me voy a encargar de limpiar toda esta área De todas las cámaras que estén vigilando Ok Hay que hablar con el dueño del banco El dueño del banco Suéctame, me comparen Suéctame Ya, escúchame algo bonito ¿Cómo vamos a hacer una vez? Dime, ¿cómo lo manejamos esto? Mira, tú me dices que me has visto Tiene todo grabado Y tú estás lleno de arreglamento pesado Bombas Estás con tu gente con pistolas Ya, dime ¿Cómo hablamos todo esto acá? Quedamos todo bien Yo te he amarrado Pero te voy a decir algo Dime Hermen Tú Acá es que tiene pelo Ya He hecho 5 millones 5 millones Pero acá somos 6 Acá somos 6 Que vino Te demoraste tanto Que vino una más Yo me he demorado Ustedes han demorado Bueno, escúchame Un millón para cada uno Lo dejamos así Listo, hermano Acá que nadie vio nada Nadie pasó nada Ya Todos en paz Te vas con tus armas Matoralamento Sigue Pero compañero Dígame Yo creo que Un millón por cada mono Sería Son 3 monos ¿Que un mono ser de cada uno? Un millón cada uno Hay 3 millones Está bien No, no, no 3 millones no 3 millones no Acá son 6 millones Un millón por cabeza Por mono 6 millones por mono Se desmayó por el sol 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 El sol El sol El sol El sol Tamares Cáete Te debes poner tu gorro Puebuebón Te ha caído el sol A la calva El sol El sol Tamares Su gorro No se ha puesto su gorro Puebón Su gorro Ayúdalo 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 Su gorro Su gorro Su gorro La sumare El sol Me cava Viejo Compañera Escúchame Hay que acceder No más Está bien Un millón para cada uno También estos monitos Qué chucha Ustedes que se hace bloqueador A la calva Ustedes que hagan el negocio Sí Escúchame ya Hermano Escúchame Monito hermoso Vamos a poner tu tamaño Para hablar igual De cara a cara Escúchame algo Vamos a dejar Estos 6 millones Está bien Coopera con nosotros Cooperamos Te limpiamos Todo queda aquí Está bien o no De una vez Para no perder tiempo Ayúdalo Eres inteligente Soy inteligente Si me respondes algo Te pago un 6 Si no 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 Si te responde algo Lo pagas del doble No me paga 5 Habla Y si no me respondes Por eso No 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 Si me respondo Si no respondo Pago 5 Está seguro Sí Al toque Pregunto lo que quieras Al toque Rápido Inteligente Atento gente Atento a la respuesta Seguro Rápido Al toque gente La raíz de menos 1 Al toque Dime La raíz cuadrada O solo la raíz La raíz cuadrada De menos 1 Al toque Cuánto es La raíz cuadrada De menos 1 Cuánto es Ok No existen reales Ya Si puede ir real No 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 Tú no me dijiste si fuera Ya te respondí bien Pagas el doble No 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 Una respuesta 12 millones Una bella Tú me has hecho una respuesta No me has hecho Explícame nada Si eres bien burro Ya no existe 12 millones 12 millones No vale No ha respondido bien No existen los reales Te he dicho Respuesta correcta Soy matemático He estudiado la uni ¿Qué pasa? Pero acaso Acaso yo te estoy diciendo Dime la raíz de menos 1 Y los reales Idiota Ya bueno Ya respondí Correctamente 12 millones Una vez Bonito Una vez No estás muy burro Ya a ver Yo te hago una pregunta mejor A ver monito Ya escúchame algo Mira si tú la respondes mal Escúchame Si la respondes mal No dan el doble 12 millones Ok Ya voy 1 a 0 Te voy a ganar 2 Escúchame algo Ya 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 Escúchame Escúchame algo Si la respondes Ya veo 3 Ya si la respondes bien 5 melones Ya ¿Por qué 2 más 2 es 5? Retírense 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 Yo me dejo cachar Yo me dejo cachar ¿Por qué? Ya miren señores Vengan por acá Vengan por acá 2 es 5 Si ¿Cómo chucha va a ser 5? 2 más 2 Ya burro Ya ¿Quién es el burro? ¿Tú o yo? Tú ¿Por qué yo? ¿Por qué? 2 más 2 es 5 Te estoy preguntando ¿Por qué 2 más 2 es 5? Pero tú me estás diciendo ¿Quién es el burro? ¿Por qué te estoy diciendo? Bueno No sabes la respuesta ¿Verdad? No Ya te digo la respuesta Te digo la respuesta ¿Por qué 2 más 2 es 5? Porque yo lo digo Y punto Esa es la respuesta Puta Que chistoso eres Oye El chiste viene No Con delay Escúchame algo mono Vamos a dejarlo en 7 Una vez ya 7 millones ¿Vas a entrar al banco? ¿Cómo? Escúchame Manda el más inteligente De tu policía Ya Porque tú estás hasta acá Igual Ya este de acá No No he escuchado ¿Qué tú estás haciendo? ¿En colegio? ¿Qué chucha? Te pregunta ¿Qué pasa viejo? Vamos Mono Escúchame algo mono Escúchame 5 millones Está bien 5 millones Está bien Al toque Ya Suéltalo 6 6 Se hemos quedado en 6 6 6 6 Al toque Al toque Al toque Suéltame Suéltame Déjame ver Mi maleta Suéltalo 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 Suéltame Suéltame al toque Pe compadre Suéltame al toque Che de tu madre con la de la boca con chatumare con el perro colmo del muro con el perro recontra corrupto con chatumare con la plata y tu jefe con su plata mover a una puta con la plata y tu jefe mueve una puta huevo tiene plata y ya te cagaste bueno escúchame hay cambio de planes me parece escúchame hermano escúchame sus socios sus colegas, sus hermanos me han dicho eres un policía huevo, un taque pide 5 millones cuando te puede dar 50, 30 me dicen, se cae el plata demonito espósalo 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 escúchame vamos a hacer las cosas rápidas y sencillas acá tus dos compañeras me han dicho que soy imbécil porque te pido demasiado poco mínimo 50 millones ahora te voy a poner una sola condición no hay negociación nos vas a dar 20 millones o te vas preso y te vas vas a tener una cadena perpetua que no te va a dar tiempo ni presentar ni mierda te escuchaste o no? oye, escúchame oye, oye, oye oye, oye antes de hablar, antes de hablar antes de hablar antes de hablar podrás callarme metiéndome preso ya pero jamás a mis seguidores los fieles de The Monkey Family entiendes o no? ya, escucha mal güermano te estoy hablando una vez vas a arreglar esto o no? vas a arreglar o no? ya me ha quedado en algo no, no tus monitos tus monitos me están diciendo que te cagas en plata que no te cagas en plata suelta a mí que chucha me importa esos monos idiotas escúchame, llóvalo por mí entiendes ay, tú estás acá libre tú no más y yo no? claro ya, ya, ya vale, vale que suelte los seis millones le dejamos a él no más que suelte claro lo de lo soltamos a él ya, bueno, negocia con nosotros que te suelte la plata que te suelte la plata dejan bien ya escucha malo escucha tu madre escucha oye, oye 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 ya, escúchame algo chistoso que eres imbécil ¿cuánta plata vas a soltar para dejarte libre? o te mando al zoológico habla habla escúchame algo vas, tienes plata para soltar o te mando al zoológico habla y te vas a mandar a otro país te vas a mandar lejos de Perú huevón ¿qué chucha? me mereces tú idiota ya, no vas a hablar entonces tú me puedes dar una chupadita si quieres ah, una chupadita vas a colaborar ¿o no? señorita compañera jazte compañera venga compañera venga compañera este monito dice que no le importa que lo mandemos al zoológico no queda ni un sol no quiere colaborar ah, no quiere colaborar escúchame escúchame dígame con todo el respeto que se merece están negociando con el patrón ¿por qué van a venir conmigo? el patrón ha dicho que no sirven ustedes que le dejamos a él no más él nos ha dicho que él va a pagar por él no por ustedes ustedes se manejan solos usted tiene que ir por todos somos tres yo le he pedido no quiere pagar por usted dice que no les importa son imbécil le dice está agarrando de idiota piña bueno escuchen mal entonces lo llevamos para que le diga escúchame compañera llévalo para que le diga para el monito para que le diga que pague por ellos que lo lleve que lo lleve vamos a que le diga madre po está quedando sin insulto convierte un huevo en ese rato ¿dónde está el Benjamín? el banco el banco ¿qué pasó con el este? escucha malgo pasa que el mono que está arreglando dice que va a pagar por él que no les importa a ellos ¿cómo dices? ¿cómo dices? vale que con esa plata te compres una peluca porque palteas ya escucha malgo espérate un rato conchetum para acá conchetum aca lo voy la conchetum ya ¿sabes que en el ejército en la policía no cachamos tiempo los monitos de mierda ya ya vas a ver conchetum vas a ver lo que me voy a comprar ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces conchetum? ¿qué haces conchetum? ya retírense ya retírense de acá escucha malgo monito escucha malgo te voy a desatar te vas a quitar tu pantalón ya ¿estás escuchando o no? ¿estás escuchando o no? ¿por si acaso? por si acaso peladito tú no me conoces bien así mucho cuidado con lo que estás haciendo mucho cuidado ya lo voy a te digo ¿ya? mucho cuidado ¿cuidado con qué? ¿con qué? estás sin armas estás sin ni pincho ¿qué hago tener cuidado? no soy muy salvaje señor mucho cuidado escúchame algo ¿vas a quitarte tu pantalón o no? no huevo tú coxa de tu madre te lo voy a quitar yo ya te cagaste ya coxa de tu madre ya coxa de tu madre mete tu pelada mete tu pelada mete tu pelada mete 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 concha de tu madre mete mete toma concha de tu madre toma ya 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 mete mete ¿qué más? ¿qué más? habla te estoy esperando así dispara ni pegar sabes bruto ¿qué haces? no te voy a hacer concha de tu madre yo te voy a quitar o no ным no suéltame 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 amigo suéltame suéltame la madre Te estoy quitando el pantalón, concha de tus mares, colabora Te estoy quitando el pantalón, concha de tus mares Escúchame algo bruto, te estoy quitando el pantalón, ¿vas a colaborar o no? Ya Este se cree muy hábil, ¿no? Ya, 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 ya Te he quitado el pantalón, te he quitado el pantalón, apúrate Apúrate, concha de tu mares, apúrate Los canes, el toque Podrían estar todo el día con estos monos, ¿ah? Está bien huevo, ¿no? Es este billete, mira, para ahí lo muevo O sea, tumbare, no colaboras, ¿no? Lo que quieras, lo que quieras, está huevo O sea, tumbare, te voy a... Te voy a llevar a su lógico, va a hacer lo que te voy a hacer, mono de mierda O sea, yo estoy en peores lugares, peladito, nomás te digo, estoy en peores lugares, así que pon la hueva esa, ¿ya? O sea, sí, sí la cabe ¿Cómo quedó todo? ¿Cómo quedó todo, ah? Ya, ya, ahí Oye, ¿cómo hacemos? Señor, compañero, compañero, ¿qué hacemos con este monito? Que nadie da ni un sol por él, ah? Acá está ya ¿Qué hacemos con este de acá? Ya, yo estoy controlando la situación, como un monito jefe Tomate Roca, te está buscando Ya Me voy para acá, no me voy a la estrada No te van a dar tu parte porque estás acá distraído conmigo por famoso Plata Roca, me sobra, imbécil, no soy corrupto Rojas Rojas No quieren, escuchan, no quieren pagar ni con plata, ni con su poto, ni nada Lo mando de frente Ya, pero acá nomás, acá nomás a la comisaría, dime Acá nomás, acá nomás, acá nomás Acá, concha, tu madre, has escuchado Escúchame Te vas a ir a barrer, concha, tu madre, te vas a ir a barrer Como la hueva, me escapo de la prisión como la hueva yo Ah, como la hueva, saltas, tú, saltas Quiero ser, copi Ya, escucha mal, coge un número, el uno al 100 Me vas a hacer el favor Escojo un número, concha Coge un número, concha Que te doy a barrer, más de, más de 50, ¿ah? ¿Un uno al 100 mil? Ustedes no pueden mandar, no son este, ¿ah? Yo quiero mil ¿Está bien? Tú me vas a mandar, uno por uno rojas 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 ven 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 rojas este monito dice que le llega el pincho circula 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 zona salda aca por que has venido asi? retirate este monito dice que le llega el pincho que le mande 10.000 barrias que opinas? no tu no hagas caso este monito que esta loquito no le hagas caso por que me va de la barra y se esta arreglando con mi primo ya porque tu primo esta arreglando por el no mas por el le llegas al pincho a tu primo no daño un sol por ti ajá escucha cargalo y llévalo al carro cargalo y llévalo al carro acazo a tu jefe o pelado acazo a tu jefe o pelado acazo a tu jefe o pelado yo no soy el policiero de que va batido a un civil en mente de marino acazo a tu jefe o pelado acazo a tu jefe o pelado te me vas a barre con chatumare ah como? anda pa barre y no pa barre cuenta esta 3 escucha hay fumigación ahorita en la comisaria y acá no me proceso, cuéntate a 3 a ver, déjate, déjate déjate, déjate cuéntate a 3 3, 2, 1, guau y le digo que vas a llamar una patrulla para mandarlo a servicio comunitario ah, muchis, te aguante, mandate a barretas a sacar todo el día ahí, huevón mándale 50, mándale 50, no le mandes 100 ¿como dices? ¿dónde? a ver, repite cabeza de bueno, bien, bien escucha, escucha escucha, le he mandado a barret posado anda, liberalo, huevón juta, eres un muy imbécil, huevón ¿por qué eres tan bestia, huevón? ¡DALASEEE! ya, ¿cómo hacemos? ya, ya estoy acá ¿qué pasó? el de acá no tiene plata es su hijo, es su hijo escucha, hermano, ¿qué opinas? ¿tu viejo te ha dejado con nosotros? ¿qué quieres tú? que baile y que cante que baile y que cante y lo soltamos ah, ya, mira, como eres chivolo haznos reír a salvo y te soltamos, peudo ¿qué necesitas barrer? policía Cachudo ¿cachudo? tu prima más infiel con tu hermana ¿qué pasa? ¿cachudo por quién? por tu hermana ya, escúchame algo escúchame algo policía policía escúchame algo ella concha de tomar pena, ¿no? no, vea mándame la refe hijo de perra mándame la refe ¿cómo dices? la repite se cubana, ¿qué me llevas? ¿qué haces? soy imbécil policía, policía qué pena que me da escúchame algo, escúchame algo, escúchame algo ¿qué? ¿qué? cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 me quité las esposas, ¿no? sí le quité, ¿ah? una consulta, ¿y mi compañero Benjamín? no sé, ya ¿le dio su parte o no le dio su parte? no, ¿dónde se escucha a su madre? ¡compañero Benjamín! voy, tranquilo, ahorita voy ¿dónde estás, ah? ¿dónde estás? no diga nada de la plata, señor 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 apúrate ¿qué pasó? no diga nada de la plata en la radio porque están todos los policías sí, sí, tranquilo, tranquilo, no pasa nada si nos chapan, nos vamos todos al cielo yo desde que usted metió la mano ahí en el carro en una ya vi que es comer aza, pero ya la saqué en una ustedes los míos, está bien señores, ese será nuestro, el gran secreto que tenemos acá compañero Benjamín, pueden venir rápido por favor, tenemos que seguir patrullando, por favor 10 millones le dio ¿cuánto? 10 millones ahí, ahí ¿dónde ese viejo de mierda, ah? no, no, no quiere negociar con los otros monos ¿qué? no, 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 ahí voy, ahí voy cortala, súbele ya, súbele su pantalón, ya, cortala ya, escucha, repartición por favor, ah ya es un mío por cabeza ya, escucha, mi número es 265 va a ser millón, 265 por favor, ah se concentraba de primero, ¿verdad? listo, vamos a pedir plata al banco compañero, compañero hermano, está ahí encima que manda, Carmen no, huevonas oye, ¿por qué sale que acá tengo mi ping y en la comisaría lo puedo sacar? oye, pon bien, seguro has puesto mal tu ping configura y pon otro ping, seguro que te acuerdes 1, 2, 3, 4 ¿con qué hago? no, está bien está bien, igual no quiero plata porque de ahí lo cago el mío es 2, 8, 8 3, 14, ¿no? ya, de él es 3, 14, sí, sí ya está, ya listo, ustedes hablan algo por ahí de la comisaría, ya, ya saben no, no, no pasó nada, acá no pasó nada no, 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 no pasó nada hemos conversado ya, este es nuestro secreto pero se le digo, si usted le pica la mano ustedes tienen que hablar, no más a todas le pica la mano, parece, no solo a nosotros no se preocupen estábamos hablando acá con una persona importante en la ciudad hay necesidades, ustedes ya saben tengo a mi hijo también ya, listo, vamos a seguir patrullando, cachero vamos a seguir patrullando ay, mano, un meloncito, que rico rápido, fue compañero Benjas, rápido fue compañero Benjas, rápido policía fue compañero Benjas estoy, estoy pelado a vos, que no pueden puta procesa me mandan esposado a Barrer ¿quien a mandado esposado a Barrer? a meterle un puñete jajaja estoy aprendiendo, poco a poco estoy aprendiendo, pedo ya, vamonos, vamonos oye, esos monos son faltosos, viejos los soltaban y metían puñetes por eso le mandaban así acá, acá tu puedes incautar el vehículo tu músculo de p6 presionan ahí donde dice interacción del vehículo y te sale vehículo confiscado que rol de mierda así que entra no sé qué pasa y acá tenemos que hacer un poco de show y no se puede hay un hay un este un comandito ahí que es este mira policía policía qué pena que me porque el abuelo tiene 8 millones ahí está puesta para tapar su cámara se cree muy hábil ese viejo no bueno vamos a ir patrullando verdad con este con este comando puede incautar el vehículo quítate la gorra poco antes de la comisaría trabajado con nosotros mostrando la cara favore este es un porqué tiene plata espérate f6 gracias y comandante rojas este compañero compañero cannes sigamos patrullando que policía 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 polic Escúchelo, escúcheme algo, vamos a seguir interviniendo en autos ya, por favor, ya tenemos que ver algún delincuente, algo y también, no es que sea siempre que nos pique las manos, pero de vez en cuando tenemos que mandar a prisión también, nos vamos a estar arreglando todos los días. Escúchame, compañero Rojas. Sí, dime. Una consulta, para ascender a otro rango tenemos que tener casos, buenas intervenciones, llevar a la comisaría, mandar gente importante presa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, listo, vamos. ¿Qué cosa dijiste? Afuera, no, siempre es en la comisaría, por recordarlo. Pero tienes que desesposarlo y de ahí mandarlo. Y cuando lo desesposas decirle, voy a traer un vehículo para llevarte al servicio comunitario, ¿ok? Oye, hermano, escúchame. Compañero Rojas, ¿me oyes? Sí, sí. Oye, se creen pendejos, uno de los tombos chapó en la mochila verde que valía 5 millones, ¿sabes? Muy hábiles, son rápidos, ¿eh? La tomba, ¿no? Sí, bien rápidos son, weón. Eso, weón. Ahora, que locazo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas, esa guaga? ¿Te podés poner ajena? No, 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 es broma. Voy a poner ajena. Para celebrar. Una canción chera para celebrar. Para celebrar, mierda, el melón. Ajena, venjas. Peca. Quimjas. 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 Por qué tiene 4.000 reproducciones esa guana, ¿eh? Estamos en cooperativo, ¿no? A ver. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alto ahí, alto ahí! ¡Párese, párese ahí! ¡Párese ahí, por favor! ¡Párese, párese! ¡Párese ahí, párese! ¡Párese a la derecha! ¡Párese a la derecha! ¡Bájate el cauto! ¡Párese, párese, párese! ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Se ve. ¡Párese, párese! De nada, ¿verdad? ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Párese, párese! ¡Párese! Muéstremelo. Sí. Ahí está. Claro. Muéstremelo. Ahí está. Exacto. Voy a... está en mi carrito. Voy a bajarlo, ¿no? No, 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 no. Está en mi carro, en mi licencia. No, 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 no. Pero no me voy a ir. Siquiera apago el motor. No, no, no. No vas a entrar al auto. No, no, no. ¿Y cómo le puedo dar mi licencia si mi bilatero está adentro? Solo hay dos formas de salir acá. ¿Cuáles son las dos formas? ¿Plata? ¿O escoba? ¿Plata escoba? ¿Puedes repetir? ¿Qué dice? ¿Puedes repetir? ¿Tu licencia de conducir al toque? No, no. ¿Plata y qué? ¿Plata y qué? ¿Me dijo? ¿Cómo? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. ¿Eh, muchachos? Cuando salgo mi celular, ¿qué? Yo no he dicho nada. Ya, escúchame. ¿Me vas a dar tu licencia de conducir, verdad? Claro, pero puedo... ¡Uy! Ya, ¿y qué pasa si te bajo...? Ya, subes. No se va a ir, no se va a ir. Ya, ya, saca tu licencia. Saca tu licencia, saca tu licencia. ¡Eh! 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 ¡Acá está! ¡Encontré! ¡Restíese la zona, por favor, eh! ¡Eh! 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 ¡No hagas bulla! ¡No hagas bulla, por favor! ¡Que estamos a... ¡Cállese la boca! ¡Eh! 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 ¡Eh Señor, señor, pero usted no es tránsito para que me pida mi licencia. Escuche, compañero. ¿Va a darle su licencia o no le da su licencia? La cosa es rápida, por favor. Proceda rápido. Yo le doy licencia de conducir. Licencia de conducir, ¿eh? Señor, bueno, usted no es tránsito, pero para agilizar las cosas, ¿eh? Ahí lo tiene. Puede retirarse. No, 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 oye, escúchame, ha estado manejando ese estilo contrario. Ponle la multa, ponle la multa por manejar el... ¿Cuál no? Bájate el carro, bájate el carro. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. No le da caso, él es nuevo, es nuevo, es nuevo. Baja, 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 baja. Ya, pero me están apuntando con un chorro. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, ¿puedes bajar? Baja, baja, baja. Ya, escúchame. Estoy a aplicar la multa. Se puede, se puede, se puede dejar, por favor. ¿Qué te paró, qué te paró? ¿Cuánta es la multa, disculpa? Ahí va a haber, ahí va a haber. ¿Pero qué multa me va a poner, disculpa? Por manejar el sentido contrario. Sí, muévese, por favor, venga. Porque lo que hagan... Ya. ¿Esa rondita se puede retirar que está con la moto? Me está chocando mi carro, oficial. Señor. Dígame su zapato, por favor. A un ratito. Número de zapato, viejo. Ahí va, el 265. 2, 6, 5. Decima se cree chistoso. Apura, pues. 409, 409. Ya, ¿le llegó su multa? Claro, a ver, ¿cómo me verificó? Páguela, 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 ya, por favor. Señor, señor, pete, señor, señor. Es un abuso, creo, ¿no? ¿Cómo con abuso? ¿Cómo con abuso? ¿Cómo va a ser 20.000 una multa, por sentido contrario? Escúchame, escúchame algo, hermano. Escúchame algo. Has manejado en sentido contrario. 2, estás en la calle manejando sin polo cuando hay muchos niños rotando en la ciudad. ¿Qué quiere? ¿Está con más cara? Dígame un artículo donde está prohibido estar sin polo. Estás en una tienda, acá viene gente a comprar, viene todo tipo de gente. Estás sin polo en la puerta de una tienda. Dígame, ¿estoy adentro de la tienda? No, pero has estado entrando. Ya, paga su multa, por favor, vámonos. Paga su multa, ¿no más? Nos vamos, nos vamos. No, señor, no va a pagar. Ya, no pagues, ya. Ya nos veremos luego. No, no pagues. Ya. ¿Está amenazando, creo? Vámonos, por favor. La siguiente se le quita la licencia. Sí, ya. Va, nomás, yo lo andé, ¿no? Ya vi tu cabeza, huevo en eso. ¿Cómo hice? Espera, espera, caete, chaco, 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 chaco. Sí, sí, a lo, a lo, sí, sí, probando uno de tres. Cáete ahí, cáete ahí, mierda, ¿eh? Muerte, muerte. Yo lo jate, yo lo jate. Cáete, cáete, cáete. Cáete la boca tú, cáete la boca. Retiarte la zona, retiarte la zona, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Retiarte la zona. O piensa bien lo que estás haciendo, madre. Viejo, escúchame. Amárralo, amárralo, amárralo. No he hecho nada. Está amenazando a la policía. ¡Amenazaste a la autoridad! Señor, en qué momento... Tienes a perder, respetar. ¿En qué momento le has enlazado? Pero señor, no he hecho nada, pero señor... Vamos, sacalo, escóltalo, escóltalo para afuera, ¿eh? Señor, no he hecho nada, déjame comprar mi pancito, para mi papita en la... Con mi cifrú. Vamos. Sácalo, sácalo. Señor, estoy acá, señor, estoy acá. ¿Así está en el GTX? Dime. Cuidado, piraña. Álveme bonito. ¿Por qué piraña? Oh, mano, cuidado, que te voy a rastrear. ¿Cómo? ¿A quién vas a rastrear? ¿A quién vas a rastrear tú? ¿Qué pasa, causa? Dime. Va a dar respeto a la autoridad. Oye, escucha, amárralo, pone su multa, está en lacra, y manda a la barrera, ¿eh? Ponte me a escribir mierda. Amárralo, 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 amárralo. No es el Hanky, amárralo, ¿eh? Múvete, muévete. ¿Hanky quién es Hanky? Cáete la boca, tú, concha, tu madre. Cáete la boca. ¿Quién habló contigo? ¿Cómo un fiscal va a mentar la madre, señor? O sea, que ustedes si pueden amenazar, ¿qué le digo? Amigo, le trato bonito. ¿Qué momento le amenazó yo? Ya, de una vez, mando la barrera. Yo no he hecho nada. Escuchenme algo, bien, escuchenme algo. Primero quedemos con el account. Sí, ya, escuchenme, vamos a subir mucha gente acá, vamos a subir al carro, sube al carro, real, sube al carro, mucha gente acá. Vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué tiene. Seguramente este sujeto tiene cosas, vamos a ver. Señor, tengo mi pistola reglamentaria con mi licencia de arma. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí puede ver, puede revisar mi pistola. Que te muestre mi licencia, compañero. Exacto, tengo mi licencia reglamentaria, caballero. Escuchenme algo, a mí no me importa si tienes licencia o no, has amenazado a la autoridad. ¿Sabes qué es eso o no? Cáete la boca, ya. Ahora, he hablado por raro. Ah, ya. ¿Por qué tienes una pistola? Dime, ¿tienes licencia para la pistola o no? Tengo licencia, la puedo mostrar si quieres. Ah, ya te coches mal. Oficial. Don señor. Respeto, respeto, guarda, respeto. Escuchenme algo, oficial, blanco, ven para acá. Ahora, sacame tu licencia para hablar. ¿Hay forma de entrar a su carro si te ha cerrado? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago? Musculo F6. Ya. El segundo es interacción del vehículo. Ya. ¿Qué vas a hacer? Abrir vehículo a la fuerza. Ya. Cáete la boca, cáete la boca. Amárralo, abórralo. Recuerda. Recuerda que pensamiento. No veo tu pensamiento. La NAO, la NAO. Basta un tostado. La NAO, basta un tostado. Señor, no veo tu pensamiento. Quienes pensar todo, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a sacar su... Tranquilo, va a sacar su... Va a sacar mi licencia. Ya, tu licencia de arma, toque. Tú no lo ha tirado. Ya, ya, disculpe. Bájate, bájate. Ya, con la vez, ¿ah? Total, señor, pero deja... Ya, 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 rápido, 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 rápido. Es que guarda, creo, ¿ah? Es que guarda. Igual, igual, así va y le vas a revisar. Ya le revisé, ya le revisé. Solo tiene la pistola. Solo tiene la pistola. Que igual vamos a revisar. Su licencia de la pistola, nada más. Me está que mueve el carro. ¿Qué hace el movimiento el carro? ¿Qué hace el movimiento el carro? Acá está, acá está. Ah, tu licencia, tu licencia. Muéstrame tu licencia. Señor, señor, ¿por qué se sube? ¡Tu licencia! Le muestro el carro. No me griten. Soy alterado. ¿Entiendes? Discúlpenme, discúlpenme. Acérquete, acérquete. ¡Estále ahí, Peppa! ¡Entregá mi licencia! ¡Habla con respeto! ¡Habla con respeto! ¿Cómo nos hacen la voz? Ahí está, ahí está, caballero. ¿Llegó mi licencia? Oye, tú sí eres Flanders, ¿no? No, mano, tú eres Flanders, ¿no? ¿Por qué Flanders? ¿Qué haces con todas tus licencias en regla, weón? Ya, escúchame algo, escúchame algo. Escúchame algo, hermanito precioso. Hay policía. Ya, escúchame algo, escúchame. Mucho floro contigo. No te vas a perder tiempo. Has amenazado a la autoridad. O te vas a barrer o arreglas alguna vez acá. Poco floro, una vez. Poco trámite, rápido. Así me gusta. Ya, rápido, rápido. Somos cuatro al toque. ¿Cómo es? Le rompo el brazo. Al toque, de una vez, viejo. Estás quedando para el tiempo. Te vamos a el Fleca, pego ahí. ¿Cuánto le pedimos a este muchacho? 50.000, habla. Ni para ti ni para mí. Listo, 50.000 para cada uno. Son 200, vamos. Va, 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 va a Fleca. 200.000. A Fleca, a Fleca, a Fleca, a Fleca, está en el centro. No, 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 no. Chucho, cero. Baja, 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 baja. Mano, eso es la Nau y Cani, son burros. Suban, suban, suban. Suban. Dios santo. Toretto, Toretto, un toque. Oye, te juro que son muy idiotas ustedes dos. Papi, yo no entiendo por qué chuchando están señalando el carro. Estoy hablando y no nadie señala el auto, no hay nada. Deja que se vaya, huevón, ya fue ya. ¡Sí, es plata! La tienda tiene cajero, huevón. La tienda tiene cajero, toda tienda tiene cajero. Y me dice eso cuando ya subió a su carro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya subió, ya, huevón! El del cajero. Dinero, huevón. Ahí está, me jalo, vieron. Eres gracioso. ¿Te das cuenta? Me, me, me. Ahí, ahí, ahí. ¡Están nadando, están nadando! ¡Mueve! ¡Esto fue mierda! ¿Esto es del agua? No sé dónde chucho estaba. ¿Dónde chucho se fue, eh? Yo fui, huevón. ¡A uno nomás! ¡Oye, venja! Cuando yo entiendo a cajero, tienes que apuntarlo, peo, huevón. Si no, se van a ir así, huevón. ¡A punta! Me cagué, huevón. ¡Pero, huevón! ¡No serás poca plata, huevón! ¡Cállete, mierda! No ganamos nada. La comisaria paga en basura, huevón. ¡Muévete, muévete, muévete! ¿Dónde está que está en esa? ¡Pobre escagón con ese huevón! ¡Es que era un llorón! ¡Tenía todo en regla, pez mano! ¡Venjas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¡Ven con su compañero! ¡Vengan! ¡Estamos acá! ¿Dónde? ¿Atraparon? ¿Atraparon al comandante Rojas? Sí, 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 sí. Pero... ¡Llegamos, llegamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Dónde están? ¿En qué parte? ¡Manda alerta! ¡Manda alerta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Sigue, sigue de frente! ¡Ahí, ahí! ¡En el callejón, 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 callejón! ¡Te pasaste! ¡Atrás, atrás! ¿Ya? ¡Está! ¡En el callejón de atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Se retrocede! ¡Sí, acá, acá, acá! ¿Ya me viste? ¡Te vi, te vi! ¡¿Estaba ahí?! ¡Llaba! ¡Estilo, comandante Rojas! ¿Ya cómo hacemos? ¿Llamos a la MS y le vamos a la ambulancia? ¡Llamos a la paramédico, allá! ¡A la farmacia! ¡Ah, en este caso! Carga un cuerpo Que el otro caiga otro cuerpo Y vamos a la MS, nomás ¡Ya, vamos! ¡Vamos allá, lo llevamos! ¿Cómo se carga, cómo se carga? Eh, vamos, vamos, está el MS ¿Cómo se carga? ¡Carry, carry, carry! ¡Carry, carry! ¡Vamos, me pregué el carro y condujo! ¡Pero cuando se mete al carro, igual! ¡No, no, no se pierde! ¡Ay, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡A la farmacia, no! ¡Vamos a la farmacia! ¡A la farmacia! ¡Un paracetamol y ya están! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, que no! ¡No! que vamos a estar los tres, tú que tienes más experiencia debes decirnos, cuando alguien se sube al carro lo apuntamos supongo, ¿no? ¿o cómo hacemos las llantas? a las llantas, a las llantas la próxima tengo que estar atento a eso, ya que bajar ya, primero este, pero ya al policía ya, luego este, al criterio señor, señor no corren con cuerpo, carajo buenas tardes, paramédico tenemos un oficial abatido, ayúdelo por favor oficial abatido, por favor estoy medio congelado amiguito, tienes comida yo tengo comida, ¿pero qué sabes hacer? ¿eres un payasito, un cómico ambulante o qué eres? vengo del estudio ya, ¿pero qué sabes hacer? pedimos de algo para darte comida a ver, actúa, a ver, actúa hazme reír, a ver algo ay, 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 ¿eres actor porno? sí, sí ah, ok me alegro, me alegro hola, bueno, ¿dónde está el oficial que le dije? disculpa ¿oficial? no te rojas ¿dónde está el cobrado de roja? ¿dónde está el cobrado de roja? ¿dónde está? ¿dónde está? paramédico, escucha va a levantar este cuerpito ya, por favor, venga venga, venga por acá ahí está, ahí está lléos, lléos, lléos paramédico, una pregunta ¿cuánto ganan ustedes acá mensual? están pagando mal lo del estado ¿no? me pagan poquito ese dato no le puedo dar ¿cómo que no? ¿le está ocultando cosas a la autoridad? es peligroso mencionar eso yo soy policía comandante carne para servirlo ¿para servirme? sí, para lo que quiera ¿puedo darme esa información o no? que quiero un aumento que no me está pagando poco si es para servirme ¿me puede servir un poco de gaseosa? estoy acá ah, graciosito, eres gaseosa ya no, no no, no oficiales que estoy gaseando o sea, encima que quiero luchar para que no suban el sueldo te pone faltoso y gracioso ya ¿te has dado cuenta? porque acá la gente tiene que hablarle mal ¿no? porque no le habla bonito y te das cuenta, ¿no? venjad sí, sí, yo me di cuenta acá la gente es graciosa malcriado no respeta la autoridad ¿no? ya ahí están las esposas si, Alcánez está en la boca, mira estoy listando las esposas apenas te voy a las esposas para que las amarras para que las amarras apenas salgan ven, ven ya ya oficial voy a proceder a darle de alta al paciente ya se encuentra bien ya, las esposas listo, listo permítame esta ciudad es la cagada mucha acción ¿qué ha pasado? esposa, lo voy a esposar una vez ¿qué ha pasado? caete la boca caete la boca y ahorita estamos a decir que ha pasado caete la boca silencio silencio vamos, vamos llévalo, escórtalo escórtalo vamos afuera distinguidos caballeros caete la boca afuera vas a saber vas a recordar poco a poco está bien ¿qué tal la mesa? ¿cómo se encuentra? vamos compañero vamos apareció este señor Roja mira, yo lo animo a reñar ya, está bien ahí está, ahí está vamos a subir al auto vamos al auto y conversamos con el intervenido vamos, vamos para afuera vamos para afuera comandante Roja hermano, ¿quién me están poniendo esa música? vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera están poniendo música así por así esa ranita es por todo lado lo veo, esa ranita sí, sí, sí esa rana es mierda escucha mal, gorrana te vuelvo a ver cerca de nosotros te va a mandar a la barrera te estoy hablando último aviso ya ay, este pelado ve, ve, ve vamos vamos, música vamos, está el auto y el carro pero, vamos a sacar el carro esta buena rola ya, nos podemos alejar un poquito para que no escuches la huya ahí está claro saca los, saca fe saca tú el toque, toque, toque el toque el auto ya se quedan pero buenas saca fe el auto vamos a conversar el auto conversar, weá a la comisaría subelo, subelo, subelo me voy a pincho voy a mandar a agarrar los que se acerquen subelo, subelo deja a mi, ya acérquense, acérquense a ver, acérquense acérquense subelo, subelo ¿cómo lo subo? ¿cómo lo subo? a meter al vehículo ay, deja tú pescar, a mí se me cae Oye, si quieres, yo puedo... Jajaja, cargó, cargó, cargó Me cargó, joder Ya, vamos pa' Escuchame algo, Blanquito, te voy a decir lo que ha pasado porque te acuerdes un poco Y primero, escuche, primero quítale comunicación, su pistola, todo, ya, por favor compañero Rojas, quítale sus cosas, ¿eh? Me voy a quitar a mí como... Porque te gusta grabar, loco, loco, grabación, eres quítale, por favor, Rojas Señor, pero estoy esposado de cómo voy a grabar ahorita No, no entiendo... Ah, lo has esposado, lo has esposado, lo has esposado, ¿no? Leelé los derechos, a ver si que aprendiste Los derechos, los derechos Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a un abogado, tienes derecho para comida eh, tu vieja ¿Cómo? Tiene derecho a llamar a tu vieja si es abogada, huevón Ah, ya... Si solicites... Tiene derecho a pedir a un abogado si lo solicita Tiene derecho a hacer una llamada, no más de un minuto Y... Silencio, por favor, ¿eh? Vamos, escucha El abogado y comida Escúchame, vamos a empezar lo con misaría ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Ya lo procesamos? Como los brutos, de 15 años, no es mi problema Ah, disculpe... Digo, señor Está bien Bájalo, ¿eh? Hay que progresar, le tembakeo mal, ¿ya? No, vamos, pero vamos Creo que la escorzada... Hay una escorzada libre ahí, pero voy a ver mucha huya Vamos igual Vamos, si hay escorzada libre, cállate la boca A ver, a ver ¿Qué es lo que hace, compañero? ¿Respeto o eh? Cállate la boca Cállate la boca Uy, señor Respeta el rango, ¿ya? Usted que habla así Usted poco no respeta Respeta para que lo respeten Es mi rango bajo, ¿ok? Listo Uy, venga por acá Vamos, vamos por acá Vamos por acá ¿Qué pasa, viejo? Ahí está la... la flaca de otra vez, ¿te acuerdas? Que se cachó abajo A ver, a ver, a ver Llámale, 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 llámale ¿Dónde está esta muñeca? Ahí está, ahí soy yo ¡Bójalo! Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, compañero Sigamos con el proceso, entra, entra Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Y usted por qué entra a la comisaría así, ah? Señor, escúchame antes que piense algo malo Está abierto desde la reja de allá Ya, ¿y por eso entra a la comisaría sin pedir permiso? Señor... Retírese, retírese la zona, retírese la zona, ¿eh? Señor, retírate, por favor No... No, güey, retírate, señorita ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, señor oficial, ¿cómo está usted? Señorita, quiero conversar un tema con usted Venga por aquí, por favor, ¿eh? Algo muy importante Ese día... ¿Se acuerda hace unos días que yo la vi en la oficina de abajo Haciendo cositas indebidas y todo? ¿Recuerda eso? Venga pa' acá, venga pa' acá, por favor, venga pa' acá Venga, 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 por favor, ¿eh? ¿Yo? Escúcheme algo, venga pa' acá, conversar acá porque ya no viene la gente Escúcheme Bueno, ese día le he visto hacer cositas abajo, indebidas Usted, usted, yo me acuerdo de la cara, su voz ¿Yo? Obviamente, ahora escúcheme algo, le voy a decir algo Estoy con mascarita Mi amor, escúcheme algo, por favor Su esposo, no sé quién Me ha llamado a... Ya, mi novia... Su novio me ha llamado a amenazar Ah, ya... Por su... Me ha llamado a amenazar, yo no he hecho nada Yo le iba a apoyar con usted con cualquier servicio Hoy día me ha llamado Ha pensado que el que ha hecho las cositas con usted ha sido yo Y no ha sido yo Yo tampoco ¿Y cómo que? ¿Cómo usted no? Señorita, por favor, no No Escúcheme, yo me acuerdo su voz Incluso te tengo en la mente sus gemidos que no se me borra, por favor, ¿ya? ¿Cómo va a decir eso, señor oficial? Le estoy hablando claro, estoy hablando en crudo Acá no hay palabreo ni nada No se me borran los gemidos de su mente, ¿ok? Yo, más bien yo quería apoyarla con el servicio Pero mi superior no me dejó Ya, ya pronto voy a ascender y yo la puedo ayudar a usted en lo que quiera Ahora, escúcheme algo Ah, ¿me vas a ayudar? Sí, en lo que quiera la voy a ayudar, ¿está bien? Ya, pero no me grite, que me da miedo Eso normal es así Ya, escúcheme Eh... Hable bien con su esposo, su pareja, por favor Y dígale que yo necesito, no tengo nada que ver ¿Por qué me está acusando a mí? Está que me busca, sabe mi nombre No sé cómo sabe mi número ¿Cómo sabe mi número de su novio? No, no tengo idea, señor oficial Ah, lo que pasa que hay un app dentro de nuestros celulares Que puede ver el nombre de... Y el número de todos los oficiales, ¿sabía? No, no sabía Escúcheme algo, muñeca Le voy a decir la cosa como son Usted es lo que necesite Cualquier cosa, avísenme a mí Mi hermano es el ministro, ¿me entiende? Cualquier cosa Yo recién entré a la policía Pero mi hermano es el ministro Me ayuda en cualquier tema, cualquier asunto Lo que quiera usted avísenme ¿Me vas a ayudar? En lo que usted quiera le va a ayudar Lo que usted quiera ¿Entiendes? Sí, borrar toda la información de mi novio Y me dio mi licencia ¿Pero no le ayudó ese día el oficial? No, no, porque dijeron que se lo llevaron Que no se pudo hacer nada Y ahorita está de nuevo preso mi... ¿De nuevo está preso su novio? Sí Ya escúcheme, quiere que le ayude entonces ahorita mismo a sacarlo a su novio y borrarlo en todo Sí, sí ¿Me vas a ayudar? Yo te ayudo lo que quiero ¿Es que más qué? ¿Licencia de qué quieres? ¿Licencia de que de auto, moto de qué? ¿Y me vas a dar mi licencia para portar armas? Porque tú sabes que en esta ciudad no se tiene que cuidar, ¿no? ¿Quieres arma? No, cuidado Se me está parando la pinga Mi licencia, lo que pasa es que te pido, yo tenía licencia O sea que mi examen psicológico Mi pinga está que se le para Me dieron licencia y todo Ok Fue por las puras porque te dijeron que era... O el que me lo había dado era un policía corrupto Pero obviamente esa no es mi culpa Escúcheme, yo por usted lo que me pida yo voy a hacerlo Porque ese día te lo juro que lo que he visto y como sus gemiditos se me quedó en la mente Yo la voy a llevar ahorita, escúcheme, voy a hacer una llamada Que lo quiero quemar de todo Yo la voy a llevar en lo que usted quiera, ¿está bien o no? Y si quieres que no quede en tu mente sino en otra parte Mi huevito Ay, ¿está hablando en serio? Ah, se me ponga cachondo, escúcheme Vamos a agarrar, la voy a ayudar con todo Solamente a sacar a su esposo, ¿verdad? A mi novio A su novio, ok Vamos a sacar a su novio y luego vamos a darle su licencia Ok, denme, denme exactamente tres minutos hago una llamada para que lo solucione más rápido Usted sabe que de arriba Rápido señor oficial, solo en tres minutos Yo hago una llamada, no me siento todo ¿Para estos casos sí? Pero el otro va a saber cuánto tiempo te va a tener ahí Ya va a ver ya, tranquila Escúcheme algo, pero a mi no me gusta Espero que sea así como tu cabecita Sí, no hay ni un solo pelo, tranquila Escúcheme algo Pero algo sí que tiene que apoyarme Es que la cita no va a poder ser acá Porque usted sabe que hay muchos soplones Hablan de más, ¿me entiende? Ya, ya, ya Yo la voy a ayudar con todo Me da su número Espere un momento Yo no puedo dar mi número He cambiado de número porque su novio llamó a amenazarme ¿Va a tener un amigo? No, no te preocupes Yo te doy el mío y... No, mi amor, escúchame, yo tengo a mi empleado Mira, ya me... Mamá no es por ahí, ¿verdad? Ovi Ya, escúchame algo, ya, vamos Ahorita mismo voy a... Airdrop Ok, airdrop Ok, airdrop Ok, si quieres hablar inglés conmigo, puedo ¿Puedes hablar inglés? No, no, no No, ¿por qué dices esa mierda si hablas inglés? Porque lo dijiste airdrop Ok, escúchame Entonces continuamos Voy a hacer todo lo posible para que esto se acabe acá Luego yo la llamo y cuadramos la vueltita bien Pero espero que cumpla su palabra, yo se la voy a dar con todo Yo soy hombre de palabra ¿Dónde está? Sí, yo también, creo que está un poco sucio allí No... ¿Señor Janet Hill? ¿Dónde está? Espera un momento, me está mandando por radio Estoy ahorita conversando aquí con un amigo que veo de años Deme un momento, ahora entro a la comisaría Un momento Ya, ya, procesamos Bueno, escúchame Pero, ¿no puede decirme? Dígame, señor oficial Ese día la vi meterse unas gárgaras bien serias Y también la vi en perrito ¿Qué más me puede hacer? Dígame, dígame por favor Para motivarme, para convencerlo Todo Todo lo que es tu imaginación Todo Toditito Escúchame ya, espérame Espérame adentro donde ha estado Dame tres minutos Voy a solucionar esto rápido Mi huevito Mi huevito Mi huevito Mi huevito Mi huevito ¿Qué es esa paradita, señor oficial? Qué bonito Estadito coqueta con todo Oficial, escúchame ¿Dónde estás, Benjas? De acá Así como estoy yo ¿Dónde? El garaje De los garajos de los autos Sí, de la policía Ya listo y salgo Listo Porque está parado Está parado mi huevo, amor Está parado Amorcito Mi huevito Voy a cerrar la puerta Mi amor Espera Ya estoy con llave Comandante Comandante Compañero Benjas ¿Dónde estás? Escúchame, compañero Eh... Janky Rojas Ya me diganme Sale a la puerta Por lo que estoy con Benjas acá Urgente Una emergencia terrible Por favor, venga Para que lees, para que lees Te voy a arrestar Numero zapatito Toca, toca, toca Toca Chau Chau ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ven, roja, ven rápido, roja Urgente, ven, vejame, ven 288 Escúchame, hermano Escúchame Ven para acá, ven para acá Ven, 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 ven Escuchame algo rogado Dime Va a hacer lo siguiente, ¿ok? Necesito un favor inmenso tuyo, hermano Por favor, yo sé que tú eres un policía retirado Tienes contactos aquí Escúchame ¿Qué? ¿Qué cosa? Necesito que hables con la persona que está a cargo de la pareja de la chica que está ahí adentro de la peli roja Y que lo limpien de todo Yo voy a pagar Estoy dispuesto a darme mis dos millones que tengo La chica me va a hacer un... Mano, tú sabes que... En el ejército, en todo, no... No, puro hombre, ¿ya? Por favor, que lo borre ¿Quieres que lo limpien todo? Sí, que lo limpien todo y que lo dejen libre, hermano Por favor, ¿ya? Por favor, urgente ¡Cacharo! ¡Ya cacho! ¡Ya cacho! ¡Ya cacho! ¡Sí, bebé! ¿Viste que había una anja? ¿Dónde una anja? ¿En la señorita Cachi? ¿En serio? Un pata, hay un pata ¡Hoy día cacho! Oh sí Ah, ya lo mandé ya ¿Ya lo mandaron ya? ¿Ya lo mandaron ya? Sí ¿Cómo...? Hermano, ¿desde cuándo me dice que vas a cachar y lo cacho? Acá no se le quita a nadie No, no, no se le quita ¿Cómo? No, hermano, hablando de cachar Escúchame, escúchame, voy a hacer un regalito a... A una amiga, ¿ok? Un ratito ¿Vas a hacer qué? ¿Vas a hacer qué dices? Voy a hacerle un regalito a una amiga, ¿ya? ¿Cómo? ¡Estamos en servicio, huevón! ¿Cuál regalito? ¿Estamos en servicio? No, 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 no Dígame, dígame, te copio ¿Qué está? Casi a rodillas ¿Me solucionaste la vuelta que te dije? Ven, quiero hablar de eso Ven Vente, vente Ven tú, ven tú Que me estás llevando a un operativo acá a Benjas ¿El garaje de atrás de la comisaría? Sí, 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 estamos fuera, estamos fuera Estamos por cubo Viendo un operativo Que nos han dicho que está pasando problemas a lo vecino por acá A ver, Llego, Llego, Llego ¿Qué hice mi flaca? A ver, haz algo que me desaparezco para que veas cómo desaparezco con un hijo y está Ja, 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 ja Amor polvito Gente, presión de ninguno si quieren un polvito, amor Es que todos se han metido su polvo, menos yo Amor Amor, todos se han metido su polvo, menos yo Mira el chat Hacelo por la gente ¿Tú crees que yo quiero meter un polvo en GTA? ¿Tú crees que yo quiero estar cachando pantallas, amor? Jamás Pero todos se han metido su polvo, menos yo Ya, wey, boom Compañero, ¿estás ahí? Compañero Compañero Benja, ¿dónde está? Me copia Ya voy, compañero Canes, un segundo Compañero, ¿dónde está? Y nos vemos en un rato, ¿ok? Señorita, no se interrumpiendo a mi compañero, por favor Ya está teniendo a ver No, no interrumpida nada Él es pelado Está que me dice que, wey, un regalito, un regalito, por favor, ya Que te lo de la vuelta Pelado, pelado, vaya ¿Dónde están? ¿Por dónde están? Estoy como motorizado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, caíse la boca y respete que los mandenaba rectos O sea, caíse la puta boca, respeten, ¿ah? Un par de pelados, ¿dónde están? A ver, repite, ¿cómo, cómo, repite? Estoy viendo, estoy viendo Respetenlo, respetenlo No, 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 respetenlo Cuidado, ¿ah? Vamos a, vamos a, patrullar Respeta al policía, respeta al policía Respeta al policía, respeta al policía, pelado, ¿ah? La policía se la respeta Bajaroco, bájate Sube, sube, sube Vamos, vamos, vamos Estamos yendo a la comisaría Estamos yendo a la comisaría Ya, ya, yo estoy con, estoy con motor Escúchame, ¿sabe dónde la comisaría? Señala a la comisaría Guíanos, guíanos a la comisaría, guíanos, guíanos Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, potoroto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien que me mete, me mete, me mete La mudanza, ¿no? La mudanza, ¿no? Hoy día se cacha, baby Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¿Qué vas a cachar tú? Ah, se nos dice, baby Oh, sí Mano, ¿cómo tal vez se me ha dicho Que vas a cachar? Y nada, loco Viejo, ya toca, ya Hoy día toca, ya ¿Hoy es el definitivo? Sí, lo voy a hacer por el pueblo ¿Qué pasó? Dobla, dobla La gente, la gente dice que soy ganso ¡Gracias por la sub, Manu! La gente dice que soy ganso Ay, señalé el hospital, güey, vamos a ver Acuérdate en la esquina, acuérdate en la esquina para hablar Ya dime, 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 ¿qué pasó? Escúchame, yo cuando me hablaste, ya lo habían procesado Ya, pero... Vas a hacer esto Pero limpiela, limpiela, nomás que lo limpien Escúchame Dime Escúchame, tú agarra y dile nomás Si ya lo hemos limpiado, tranquilo Ya, ya, listo, listo Está adentro, está adentro, está adentro la chica, está adentro, está adentro Escúchame, escucha, escúchame otra cosa Dile, es tu nombre Dile, yo me llamo Scar Scar me llamo, algo así Ya, ¿está adentro la flaca? Tu nombre correcto ¿Está adentro? Creo que sí, creo que sí Creo que sí Oh sí, baby, let's go Oh sí, baby, let's go Compañera, ¿qué tal? ¿me escucha? Compañera, compañero Escúchame, la chica de pelirrojo está adentro, ¿sí adentro? Sí, sí Es mi prima, es mi prima, ¿dónde está? A ver, venga, venga Yo la llamo, yo la llamo Llámela, llámela, llámela por favor para afuera, ¿eh? ¿Puede dejar de cerrar y abrir? Abre, abre ¿Qué vas a hacer amigo, compañero Canes? Abre, mierda, está que cierre, abre Está abierto, está abierto, está abierto Está abierto, está abierto ¿Qué vas a hacer compañero Canes? Nada, escucha en mano, tú tranquilo ¿Te vas a desaparecer? Tú solo sigue y graba Ya No more Amor, este es el momento en que tienen que cerrar el stream, amor Esta cosa no puedes ver, ni tú, ni yo ¿Qué tal, caete? Buenas tardes Muchacho, ¿están libres o están ocupados todos los que están en servicio? Buenas tardes, ¿qué tal? Escúchame, usted también es caer, el caete es nuevo, ¿verdad? Sí, este, soy el... Ya, escucha mal, me hace apelar, ¿ya? Una vez, a pelarse, ¿ya? Vienes pelado, ¿ya? ¿Cómo, cómo? Tienes que estar pelado, te vas a pelar, ¿ya? Por favor ¿Por qué? Son reglas, normativas, soy el comandante Canes Comandante, pero si yo te veo con... Comandante No, señor No, señor, de acá cuando entra la policía, la primera semana tiene que estar pelado Ah, la primi... Ah, ya, la primera semana Compañero, ¿dónde está? Estoy acá, la puerta, la puerta, ¿dónde está usted? Sí, estamos abajo, estamos acá, abajo, abajo Ah, ok, ahora abajo Ven, ven, ven Compañero Canes Acá es donde ves, donde compramos nuestro armamento Acá, 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 acá Venga, compañero Compañero Canes Compañero Canes Señorita, yo estoy aquí en busca, disculpe, más o menos Va, 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 oficial, ¿a qué hora? ¿Qué pasa, compañero? ¿Usted está bien, esta policía, compañera? No, está ocupada, todos los que te... Ah, ya, sólo como le veo con el jean roto, todo... Picante, pero... Compañero, baje Ahí está, ahí está ¿Por qué todos vienen, mano? Ya está, sí Señorita, escúchenme Un lugar para la... Uy, bien, oficial, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes Un lugar privado, un lugar privado, por favor, ¿eh? Por acá, por acá, por acá Acá, 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 el pelado, pelado No, retírense Disculpe, disculpe Aquí, al fondo, al fondo Listo Listo Cierra una puerta, cierra una puerta, escúchenme algo, señorita, escúchenme algo Le voy a hablar la cosa sincera y como son, escúchenme, hable de bajito, que nadie escuche Pero, pero no me grite Ya, ya, escúchenme, princesa, escúchenme algo Está lindo, está lindo Eh, vamos a hacer lo siguiente Eh, hablé con, con el superior, todo Con la gente de arriba Me dijeron que muy tarde, mi llamada Usted debió comunicarse conmigo antes Ahora que vamos a tener contacto y ya, cualquier cosa me avisa Me dijeron que ya le habían mandado a hacer su servicio, todo a su pareja Pero, lo que sí logré hacer es que le borre absolutamente todo, ¿me entiendes? Ay, 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 ¿usted estás ocupado? Ya no, ya no va a estar en nada manchado Todos, todos los antecedentes van a estar borrados ¿Está bien o no? Tal como usted me lo pidió Ok, ¿y los míos y los de mi novio? Los de usted y los de su novio Y la licencia en los próximos tres días No, en los próximos dos días ya tiene su licencia de arma, ¿está bien? Tengo que hablar con otro contacto también ahí Ya, pero eso está listo ya Ahora que salga, escúchame lo que va a hacer Ahora que salga su novio Va y verifica que va a la comisaría a algún contacto y ya está todo limpio ¿Ah, sí? Porque justo el señor oficial me estaba diciendo Desde que tenía como que tres antecedentes yo No, 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 escúchame algo Pues ahorita mientras que estás en la comisaría no se puede borrar Apenas usted salga de la comisaría todo ya, ya se borra, ¿me entiendes? No van a hacerlo todo ahora Ajá, cuando salga todito Cuando todo se va, ya en una, se borra todo, ¿me entiendes? Ajá, cuando botas todito Sí, escuchen mal, güey, yo voy a cumplir con mi parte A ver cómo hacemos con usted Usted dígame, señor oficial, ¿me va a dar mi licencia? Yo la voy a dar en los próximos dos días Depende de cómo va a, cómo va hoy día su trabajo Yo le doy de repente a decir que salga hoy día Y, no sé, depende de usted qué me va a costar ¿Qué? Ya sabe usted qué le va a costar, ya quedamos eso Esos gemidos se quedan en mi memoria guardado ¿Potrío el pico? Hola, hola, ya, ya Escúchame, ¿pero de verdad quiere hacerlo acá? ¿Quiere hacer el servicio de usted acá? Porque mira, mucha gente, está lleno de bulla Para hablar normal, porque está explicando Se escuchan toda la conferencia Ya, escucha mal, güey, dame tu contacto de nuevo Te voy a llamar ahora mismo Voy a ir a un departamento que tengo Ok Mándame tu contacto, a ver Ok, señor oficial ¿Cómo es esto, más o menos, ah? Eh, con el que se encuentra y le paso con el superior, pues Ah, vale, vale Eso sería todo ¿Usted su número acaba en 744? Uy, no me lo sé de memoria, señor oficial A ver ¿Dónde veo mi número? Ah, sí, termina en 444 Ya, listo, a ver Espérate Ya, escúchame, te voy a llamar en aproximadamente 10-15 minutos Voy a cuadrar todo para pasarla rico, ¿está bien o no? No te vas a arrepentir y vas a tener tu licencia, vas a estar limpia y todo Igual que escúchame Y, 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 y mi novia también Tu novia también, escúchame, más bien Eh, yo también soy un poco así, me gusta No, no, pero pasa que tu novio no tiene que enterarse en nada, no Porque un trío sería bien rico, te lo juro, me encantan los tríos Ah, si quieres le pregunto, pero él es medio celoso y no le va a gustar Claro, mejor, puede ser por ahí con un amigo más, por ahí, escúchame, voy a listar todo Esta primera vez quiero ver cómo se desenvuelve también, porque yo soy una máquina ¿Cómo que se desenvuelve? Quiero ver cómo hace todo, usted me ha dicho que me va a hacer toditito ¿En cuánto tiempo me va a sacar mi lechecita? Depende de ti, no de mí No, depende de tus movimientos Obvio, pero dependiendo de qué tan rapidito eres Yo soy conejo Uy, yo también Ya, listo, entonces va a ser súper rápido y rico, escúchame Voy a cuadrar todo, voy a tener el lugar listo ¿Quieres comer algo o quieres ir de frente a la acción? Porque puedo mandar a mi cocinero que hagan algo ¿O quieres ir de frente a la acción? No sé, tú me sorprenderás, supongo Creo que si te tardas un poquito bonito, te vas a dejar hacer todo, ¿no? Claro, yo como, tú comes Ya, listo, escúchame, te llamo en máximo 15 minutos, ya voy a hacer todo bien bonito para que no haya tantos sapos Ya, ya, listo Gracias señor oficial, contento Ahí la llamo ¿Qué pasa, yo he reunido acá abajo, compañero, yo he reunido? Eres ganso, eres muy ganso ¿Qué ganso? Dígame, ¿qué pasó, compañera? O sea, usted por la hueva me echó ¿Qué quiere usted? ¿Para que le pida solo el número? Escúchame, lo que usted le provoca también, ¿qué pasa oficial? ¿Quiere escuchar lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Ganzo! ¡Ganzo! Usted me ha dicho que la llame solo para que le pida su número Mamita, déjame actuar, yo tú ya hago esas cosas, ¿o quieres que...? Usted, el número, escúchame, escúchame, eso está mal en la policía eso está mal en la policía, ¿de qué se pide el número a la señorita? Eso tiene que ser la policía civil, señor Pero, hermanita, perdón, jefita, usted ya sabe, pero todo queda acá, tranquilo, unas asopletes, una asoplete también, feo Ah, ganso, 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 ganso. No, si yo le pido mi número a usted, ¿no? Si yo le doy mi número a usted, mañana está debajo en la policía Ya está bien, disculpe, no pasa nada Este pelar es ganso, no va a pasar nada ya 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 hablamos luego disculpe ahorita va a ver va para afuera ya una vez estoy en despincen que no voy a cachar voy a patrullar por la hueva casa que aburrido estoy en despincen que no voy a cachar estoy en despincen que yo no voy a cachar voy a ir a otra casa que quiero que me vean todos yo voy a ir a una jato viejo escúchame algo escucha no escucha baboso que deseas que deseas llamo a un lugar para cacharla privado que voy a cachar ante todo que me crees la otra que escucha esta loco mano maneja maneja tu car yo les voy a seguir con la moto ya con la moto no me caen mano y yo en estación de todos vos quieren que cachen para que todos se pajeen llamo a un lugar privado escúchame llamo una canción una casa piola ya para que llegue la muchacha vamos a preparar la cita te presto mi casa escúchame dime lugar sígueme gente escuchen algo como yo ya voy como 9 horas de stream yo voy a apagar y voy a transmitir la discord a venjas y venjas en el stream de venjas ya ven yo no voy a arriesgarme pero voy a hacerlo por discord yo lo voy a hacer por discord y ven a venjas osea stream el lugar con la flaca apago y por discord está bien o no que yo no voy a arriesgar a ser acá yo no voy a arriesgar yo lo voy a hacer pero lo voy a hacer por el estilo de venjas está bien o no yo lo voy a hacer lo voy a hacer vamos a seguir ahorita patrullando o que vamos a hacer yo no quiero yo no quiero que me banen mano no quiero arriesgar por nada que me banen mano créeme oye venjas escúchame dime vamos a hacer lo siguiente ah ya yo hoy día voy a meter mi polvo ok ya escucha malo escucha malo pero escucha el procedimiento escucha el procedimiento ya ya dime dime va a ser esto yo voy a estar apenas llegue con la flaca coordine todo voy a apagar mi stream voy a entrar a discord voy a compartir pantalla todo y tu vas a transmitirlo ya esta bien ya ya porque yo no quiero nada de esa huevada yo no me arriesgo pero la gente dice que no pasa nada pues yo no me voy a arriesgar tu normal cheno ya 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 normal 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 ya listo listo ya esta bien que se ponen si esta haciendo así va a ser normal ya listo lo voy a hacer por usted yo no voy a dar mano solo que yo no lo hago ahorita caca porque no quiero que me manejen una casa bonita no hay nadie mi casa mi casa mano yo no tan loco usted tiene que entender algo yo ya he pasado una etapa en la que hacer cosas que no se puede de inmadurez de chivolo baboso no mano tan loco esa hueá no se hace viejo acá vive hanky esa hueá no se hace las rojas si si mínimo tres gárgaras vas a ver como se mete un polvo en gta en el estilo de la hueá ahorita que cuadremos todo pero escúchame escúchame este dime dime nosotros tenemos por ende un rastreador tendríamos que salirnos de servicio ah verdad porque si no van a tener el policía si no van a tener el problema ajá ajá como tenemos que volver tenemos que volver me había olvidado eso por la hueá contigo zafo escúchame algo pe viejo escúchame zafo dormirme escúchame algo peor manitos lindos quiero que entiendan algo a mi ah viste se han quedado 50 subs que se llama eddie está el dueño de kick se pasa por mi stream ok si yo hago esa huevada de cachar en vivo pueden banearme quieren que me baneen yo no quiero que me baneen así como veo dota con delay todo yo ya no quiero que me baneen ¿me entienden? el abuelo dice que no pasa nada entonces van donde el abuelo y lo hacen ahí yo no voy a hacer ni mierda aquí porque yo voy a calatear me voy a hacer acción la flaca baje mil todo yo no quiero yo no voy a arriesgarme hermano pero lo voy a hacer porque ustedes quieren que lo hagan ya te he dicho hermano yo no puedo arriesgar mi trabajo con lo que mi hijo come entiendan esa huevada me piensen como personas hermano si el abuelo lo hace yo no lo voy a hacer hermano a mi no me vacile eso porque puedo arriesgarme ¿me entienden? como siempre dejas tanqueando el stream es que hermano el abuelo dice que normal gracias ya por la sub pero pregunta al dueño no bueno los quiero ver gemir a los dos que me vas a ver gemir me vas a ver lo voy a transmitir en discord va a ser piola va a ser piola una rapida una rapida una rapida una rapida escúchame voy a transmitir en discord ya lo transmito en mi discord si quieren en mi discord en mi discord en mi discord lo transmito tú crees que no voy a hacer si lo voy a hacer hermano pero como te digo no puedo hacerlo en stream porque me banean o me pueden banear y no voy a arriesgar yo no quiero que me baneen en el tío en el tío o por lo menos no quiero arriesgar a que eso pase acá abajo acá abajo se ponen su ropa te quieres pajear que se me ha pajeado si me quiero pajear o me quiero pajear o me quiero pajear eres un gordo ganso mando escuchen mal ustedes tienen que entender algo que no arriesgue mi trajo como antes como un chivolo baboso señor que paso diga mía compañera tiene que iniciar y finalizar ya no estoy en servicio salía no tiene que iniciar se buguean se buguean iniciar a finalizar salimos iniciar cuando va a hacer eso le va a salir arriba policía por eso ya salía ha salido al servicio nada ahora ahora si está bien ya listo tienes que salir fuera del servicio policía ya está ya está ya está ya vamos pe viejos porque a mi no me sale para finalizar mi servicio abuelo tienes que iniciar en tu disco espamean audio esperes un orden claro iniciar y finalizar o sea más simple va a ser que yo cuadre todo y lo haga en el estilo de la abuela es lo mismo ahí puedo hacer no hay mierda no hay mierda no hay mierda abre 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 pepon con pecho abre pepon con pecho abre pepon con pecho y esta es una pepon esta muerte todo esta mordida de hambre este Fabri May la levanta oh escúchame hanky aaaah 265 aaaah tenías razón esto veo más ganso que pene caseta oye escúcheme algo gente a ver dejando la ganseada de lado escúcheme algo que hago si me banea que hago si me banea que me dicen que haces porno en stream que hago me arriesgo no me puedo arriesgar pepon me puedo arriesgar me puedes banear wego déjalo 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 me puedes banear llamas a hanky hankys admin de kik dices osea hankys admin de kik peladín 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 sube 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 pbenja si 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 gordo también lo que estás haciendo obviamente la gente que tiene cerebro va a apoyar pero yo sé que el resto ya sabes donde está le parece imbécil yo los entiendo no porque son chongueros a la derecha pero como les digo papi es así pero no no puedo arriesgar mi chamba yo te voy a decir algo yo por día gano una cantidad de dinero que está destinada para mi hijo y si yo un día no trabajo me banean tres días una semana no voy a ganar dinero mano y no quiero arriesgarme entiendes es que murió un pato ese es el tema quiero que entiendan eso yo compré su casa llámame una casa hermano hoy día vas a venga escúchame algo dime dime después lo que vas a ver hoy día quiero que aprendas cómo se mete un polvo oye te voy a decir aquí don Renato escúchame mano todo lo que quieras ya todo lo que quieras lo voy a hacer lo voy a hacer mira te juro que lo voy a hacer ya listo ya el toque eso espero eso espero ya tu solo quédate cerca mío ojalá pe que me apapas mano voy a cachar con lo tuyo tranquilo tranquilo la puerta solo si ame la corriente nada más nada más nada más no abre esta puerta abre viejo estoy buscando mi llave estoy buscando mi llave espérame un rato a ver se mamole no contesta que me deja con la pinga parada esta loca ay alo hola que tal buenas noches hola señor oficial qué tal cómo está ya está lista se puso su hilito rico para mordérselo eh algo mejor creo yo hilario algo mejor que un hilo qué cosa se puso digame para prepararme nada nada ya escúchame te mando la ubicación ya acabo acabo mira sabes lo que he hecho para darte un lugar súper rico he agarrado a uno a uno de las casas que alquilo le he pedido a mi inquilino que se retire y no le voy a cobrar un mes de renta así que espero que sea que valga la pena espero ya escúchame no sé ahorita ahorita mismo te mando la ubicación para que vengas un favor te voy a te voy a pedir algo por favor ya eh así como yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas lo que quieras cualquier servicio con la policía y lo que sea mhm por favor que nada de esto salga aquí nada de tu novio que no se entere otra mes trampa ni nada está bien yo confío en ti ok ok que no le diga nada a mi novio si a nadie por favor solo toque entre tú y yo ok ok ya escúchame y te mando la ubicación para que llegue ok no demores que estoy con la pastilla dura poco el efecto jejeje hanky ¿cómo se corta más o menos? no para ver la ubicación no no escúchame como le mando ubicación abres tu celular abre mi celular me caso ya abres tu celular vas en llamadas y buscas contactos ok ya tiene contactos ajá ya busca su contacto de ella ya whatsapp ajá no 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 buscas un contacto y pones en mensajes vale ya mensajes ajá ya ahí no ves que hay una huevada tipo gps al costado de la camarita ya ya mándale eso ya ¿le mandaste? listo ya ves ya aprendiste a mandar ubicación ya escuchen algo me escuchen algo ahora ustedes tienen que esconderse porque la va a ver y se va a paltear escóndanse escúchame ahora ya fuera de error pónganse y quédense invi solo sigan para que escuchen vean todo yo diga chambeo le chambeo de la flaca a ver a ver ponlos en no clip ponlo simbi que va a hacer ahorita vas a ver mira escúchame yo conozco una ¿cómo se llama esto? una pastillita que es babbidi dubbidi dabbidi du ¿cómo es babbidi dubbidi? ah ustedes pueden ser perros ustedes son mis perritos ya está bien ahhh 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 ¿qué pasó? dime mi amor señor oficial una consulta lo que pasa es que mi teléfono no funciona bien creo que se me cayó el agua ya y no me sale nada me sale pantallazo blanco a ver escúchenme qué raro entonces te mando las coordenadas por números por whatsapp por whatsapp a ver intento por whatsapp un momento porque si no puede venir a a mi casa no mi amor ahí puede llegar su novio y se prende todo acá tengo mi seguridad tengo mis animales que me cuidan tengo todo en su casita no ok ok escúchame ya listo y le mando por whatsapp mandamelo por whatsapp dios mío mensajes espérate va ¿dónde está? un perrito carajo ven 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 póngase perros todos ahí está mira mira ahí está ahí está mira abeja huracatu uca wow wow huracatu uca está bien te gusta su perrito es igualito te gusta mi perrito te gusta mi perrito no escúchame me dijo que no le llegó a mi ubicación dice por teléfono mandale bien pe le he mandado bien mejor le mando por detrás ¿a cómo se llama el perro? o sea mandale la ubicación voy a empezar subire apura avanzo que mis ojos se cierran ahorita van a ver viejo como se mete un polvo en gta ustedes man ustedes no me han visto por ver en gta yo soy un actor actor estrella no me han visto ustedes no? ustedes no me han visto por viajar en gta hola mi amor escúchame está fallando las redes creo por esto que hubo del día día internacional de las redes esa huevada ya escúchame si ves ves que no llega escúchame te voy a mandar ahorita mismo el número exacto en el que estoy espera te voy a hablar con el portero para que me diga la ubicación no me corte espérame el número exacto cosa que me vienes a la puerta y te meto eh te pega la no pero no va a ser rol da un momentico por favor pero no puedes ir horneando un poquito la situación cachondeame por favor que estoy la pastilla la pastilla no se me para toda al cien por ciento quiero estar fierro te que me huele te que me huele escúchame portero portero es un favor portero escúchame portero escúchame portero voz y el mar y estamos pegados por por cortos preciados ya me voy a estar bestia que piensa que esta vez tiene por cierto y hoy escúchame como le digo a la chica que la correa la coordenadas el número qué número le dio Le digo No, no, le voy a decir por números ¿Qué le digo? ¿Dónde? ¿Que venga a dónde? Ya mira, dile esto ya Que se venga Hay una L, en la parte de la L Ya, dile en el Mecánico que está por el 2198 Ya, a ver, espérate, escúchame, escúchame La voy a llamar y tú escríbeme, ya yo le digo Lo que tú me escribas, la voy a llamar Escribe Ya, ella no me va a escuchar, tranquilo Yo te hablo y tú le dices lo que yo le digo Ya, ya, pero no te acercas, no te acercas Cállense, cállense, que estoy llamando Cállense un rato, cállense un rato Cállense, pb, es un toque Aló, mi amor Hola Ya, escúchame, te voy a decir ahorita más o menos Para que sepa dónde estoy, ya, porque la educación exacta Como es una casa un poquito alejada Te voy a decir, apunta, apunta, por favor Apunto Dime, dígame por portero Dime por portero Espera, espera, este portero demora Ya, dile que es cerca ¿Dónde estás que tu portero no sabe la dirección? ¿Cómo no se sabe la dirección de tu casa? Del mapa Dice que vaya a ser 8198 Del mapa Si, llegas 8198 Si, llegas 8198 Hay una casita anaranjada Solita ahí, ah Ahí No, no me va a pasar nada No te va a pasar nada Solo lo que yo te voy a hacer Y que te va a encantar, mi amor Ven Ok Ven rápido, ven rápido Que estoy esperando La pastilla se acaba Me gusta matar perros Ya, que en seguí muertos Perros de mierda En seguí, ah Al chifa mierda Al chifa, ya ¿Qué estoy llorando? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Oye, escúcheme Ya está llegando Un silencio, un favor Un silencio Ya está llegando Venga, síganme, síganme Siganme a presentar Yo soy perrito Síganme, síganme ¡Uf! Más o menos a qué hora llega Oye, ¿abriste la puerta? ¿No? ¿Abriste la puerta o no? De la entrada Sí Perrito Elzame la patita ¿La patita? ¿Qué haces con una varetombo? ¡Mierda! ¿Qué haces con una varetombo? Ahí está, ahí está Cállate, cállate, cállate Ahí está una Ahí está una aquí, más o menos Oiga ¿A qué hora llega esto, no? Aló, mi amor ¿A qué hora llegas, hermosa? Estoy, perdóname, pero estoy En el 8198 En una naranja En una casita naranja un poquito alejada Hay un grifo Sigo de frente Escúchame, portero Dice que hay un grifo, sigue de frente Portero, el grifo Estoy en el Amunation Dice que está en el Amunation Acostado del grifo Escúchame, ya, escúchame Ahí va mi portero a recogerte Quédate ahí en el Amunation Me quedo acá dentro de Amunation Porque me da miedo Escúchame algo Silencio, silencio un rato Escúchame Anda, anda Haki Tráela acá Dile que eres el portero Soy chivolo Anda, espérame Mierda Anda, tráela Tenga, Amunation Escúchame Escúchame Cuando ella llega No tienen que hablar Para que entre en confianza Si no se apaltee No hablen Soy perrito No vas a hablar No vas a hablar Ahí la trae Si te digo Si te digo Pelusa Pelusita Peluchín 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 Me llamo Rocco Soy Rocco ¿Eres Rocco? Soy Rocco No arrugado Yo no voy a arrugar, hermano Yo soy Perry Soy Perry Soy Perry Te puedo arrugar, vio Perry Rocco, Rocco Warindal Warindal Rocco 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 Veracruz Orro Veracruz Rico, aprietas Perry Ocar, car Soy Pita Soy Pita Soy Pita Ven, ven, ven Toma No se están esperando, no va a haber nada No va a haber nada Más o menos a qué hora llega Más o menos a qué hora llega ¿Qué pasó? Ya llegué, está en el baño ¿Qué pasó? Por ahí me han informado que está acompañada Espérame un rato, espérame un rato ¿Cómo que está acompañada? Espérate, pede su novio Tú sabes loquito, quizás la estás siguiendo por ahí Ya, corre, vayan, vayan Van con arma, van con arma Vamos los tres, vamos los tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No recogieron? Creo, creo, creo ¿Sí? Creo, creo Creo, vamos a ir Vamos a ir, vamos, vamos Lo voy a amar, lo voy a amar, así que esté sola No digas nada ¿Qué pasó? Hola, señor oficial Tengo miedo Estoy dentro de un carro Esperándole y no veo a nadie Mejor me voy No, escúchame, mi amor Bájate del auto Que ya está llegando ahorita mi empleado A recogerte Bájate del auto Para que te pueda reconocer ¿Cómo estás en su auto? ¿Pero qué? Pero es que aquí Solo bájate del auto Bájate del auto No va a pasar nada Estoy acá abajo del auto ¿Está fuera del auto? Listo, espera ahí Ahí está llegando Ya, tranquila Espere Esa onda quiere meterme plomo Con su novio Cuando yo no le he cachado ¿Por qué me quiere meter plomo Si yo no le he metido huevo? ¿Por qué me quiere meter plomo a mí Si yo no le he metido huevo? Recién le voy a meter huevo Después, primero que le meta plomo Primero le meto huevo Después que le meta plomo Su marido El otro oficial Así que le ha cagado ¿Esto se le ha cagado? Mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Oficial Hankey ¿Qué pasó? Escúchame Dígame Ya lo estamos escoltando Listo, listo Rápido, por favor Escar, Escar Apúrate Dile que ven Que nos siga con... Compañeros Están en radio de policía Perdón Sí, sí, sí Un ratito nomás Ya acabamos Sí, ahorita no salimos en la radio Vamos Un momento Ya nos vamos Disculpa Toro Corpo viejo Au, sí, baby Au, sí, baby Let's go Queda más o menos Llega esta muchacha Gordo ¿Me necesitas como guardaespalda? ¿Cómo te vas a necesitar como guardaespalda? Si soy tombo, viejo O tengo mi guardaespalda sicario Del cartel de los ñoños Listo señor Buena Escúchame algo Escúchame algo Pedro Tráeme a mis perritos Ya que está por ahí Tráeme a mis perros Está bien, está bien Nosotros ya nos vamos Salga, sale el carro señorita Venga Está por acá Venga, venga chicos Chicos por acá Venga mi amor ¿Qué tal? ¿Estás asustadita? Sí, porque esos señores me asustan No, no Son mis escoltas Disculpe Le pregunté Y no me decían Quienes eran Está tranquila No va a pasar nada Ahora viene lo bueno Ya, justo Le tengo noticias nuevas Está hablando con El de las armas Con el que se encarga De tramitar todo Para que no dé Exámenes psicológicos Ni nada Y me dicen Que no hay ni un problema Mañana a primera hora Solamente va a firmar Y a recoger su licencia ¿Está bien? ¿Me escuchó? Sí señor oficial Solo es que me da miedo Porque veo cosas muy raras No, no hay nada No hay nada Acá está mi perrito Nada más Estoy tranquila ¿Le gusta que esté así De policía O quiere que me cambie? Está bien así, ¿no? Por lo que vi A usted le gustan los policías No, en verdad no ¿Cómo que no? Si lo vi con el oficial Está todo feo Pero, pero A mí, a mí no me gusta Ya, no me decís Que no te gusta mi peladita A mí no hay peladita Pero los uniformados No me gustan El señor oficial Era otra cosa ¿Cómo? Tengo amigos oficiales Ya ¿Y qué es lo que no le gusta A mi hijo? Espérate, por ahí está El cuarto creo Venga No necesariamente Perdón No necesariamente ¿Qué? Venga, venga, venga Sí, sí El empleado es estúpido No me atrevo la llave Espérate, se va para acá ¿Dónde voy a cachar Si no hay cama? Más o menos, ¿eh? ¿Qué dijo? Que a usted no le gustan Los oficiales Ve Sigue el perro negro Sigue el perro negro Acá está la cama Entonces camino así Porque estoy en mi casa Puedo caminar con confianza, ¿no? Sigue el perro negro Sígame, sígame, ven La noto con un poco Qué miedo ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo, señorita? ¿Qué sucede? La noto rara Odio los perros ¿Odia los perros? Sí Ah, ya Odiar los animales, ¿sabías? Ya, escucha Voy a hablar con mis perritos Ya, espera un ratito Voy a decir que voy a dejar Espérame acá Venga para acá, ¿ya? Viene, viene, visita Viene, visita Me pongo de seguridad Escúcheme, escúcheme algo Escúcheme algo, perrito Escúcheme algo Escúcheme 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 Hazlo, hazlo Invis, 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 Invis Invis, Invis, Invis Invis, Invis, Invis Invis, Invis Ven, ven, ven Ven, ven Ya, mi amor Ahora sí, escúcheme Acá Acá vamos a terminar el trato ¿Está bien? Venga por aquí ¿Cómo quieres comenzar esto? ¿Cómo te gusta? ¿Salvaje? Despacito Es que Mira, corazón Te voy a explicar algo Dime, mi amor Yo no hago este tipo de cosas Ya, te entiendo Claro que sí Entonces Yo sé que te dije Varias cosas Pero No sé ¿Cómo que no sé? Escúchame Escucho balas ¿Qué pasó afuera? ¿Cuándo venió con su marido Acá del polvo, creo? ¿Puedes hacer algo? Que en verdad Señor oficial Venía a plomear Viejo y el polvo Viejo y el polvo Viejo y el polvo Han venido Han venido Con su chica Oye, ¿qué manda la barrera? Este juego La otra onda está viendo Esperando el polvo La otra onda está viendo Esperando el polvo La otra onda La policía está viendo La policía está viendo Esperando el polvo Perro conche Tu madre Pensate que mi mujer No me iba a decir, ¿no? Muérete, oso Conche Tu madre Te quedas con la piba apagada Que nos no lleguen a la zona Y disparos cerca del ley Por favor ¿Por qué? Cuando quiero cachar en mi casa No puedo Ya estaba con la Mano, me voy a la bosta La pica en el baño Me voy a echar jaboncito Porque huele rico Mano Qué abuso Definitivamente No estoy hecho Para los polvos En comisaría No, pero si caché En comisaría Me podían banear Por eso quería hacer esto Y lo que le dije, ¿no? No, no En comisaría No, güey Qué abuso, mano Le contó a su maría Y se cago ya La voy a arrestar Cuando la vea Donde la vea La voy a sembrar droga, mano Donde la vea Y a la fuerza Donde la vea La voy a sembrar droga Y a la fuerza, viejo ¿Cómo me va a hacer? Mano, está dejando un gordo Normalmente los gordos Nos masturbamos Todo el tiempo Con el pene parado, mano Realmente está mal, güey En esa no se le hace a nadie Esa huevada No se le hace a nadie, mano Yo voy a comenzar A sembrarle esa onda Y a todos Encima me ha muerto Me ha muerto Con el culo para arriba Sí Esa gente es muy enferma La sacaba hasta al Instagram ¿Qué chucha tienen, ah? ¿Por qué le sacan el Instagram A una persona que rolea Enfermos de mierda? Ustedes sí son bien enfermos, ¿no? Ustedes sí son los meros enfermos, viejo Cambien su vida ¿Cómo mierda lanzas con su Instagram? ¿Y para cuándo más o menos metías llave? Si no tengo la llave Gordo burro Era en comisaría Yo sé que era en comisaría Pero como les digo Me podían bañar Por eso hice este rol De traer a mi casa Íbamos a hacer todo Pero puta Me cagaron el caché Discord Oye abuelo O llegó el cachudo Llegó el cachudo Oye mano Escúchame ¿Sabes qué cosa? Te juro Que ya la había Escucha La había dicho Hasta mi flaca Que vamos a meter un polvo Que es por el show Ya me había aceptado ¿Ah sí? Sí, ya había dicho Había pedido permiso Toda mano Y tú no me hiciste meter un polvo Pero queda un polvo pendiente Pero como te digo O sea, yo lo hago en Discord ¿No? Y ahí tú lo transmites La gente ve Pero No, no Te lo juro Que no es flor No, no vamos a jugar por Dios Porque ya pasó Esa etapa de estúpido De agarrar y jurar por Dios Pero sí lo hago Ya está Ya confirmado Ya le pedí permiso A la patrona Ya sabe Va a estar Mientras que me entré En pedo polvo Va a tocar mi huevito Me ha dicho Si se para Te lo corto No tiene que parar Si esta huevada Por nada del mundo Ya, pero vas a rolear De cacho O sea Obvio O sea Mira, escúchame Pez Yo no podía De ir a la comisaría Porque podía salir mal Por eso quise hacer este rol Pero la flaca Le ha dicho a su marido Que quiero sobornar Con toda la huevada ¿Me entiendes? Ya está bien Ha roleo peor a la flaca Pero me cago El cacho ¿No? Contrata a una tita Que entre a la GTA O sea Quiere que contrate Una flaca de la arena Para que rolee un polvo Comido Hoy ven Ya tú no me has visto A mi tras Ya me vas a ver Lo bueno Estás a escuchar la frase Que dice Lo bueno Se hace esperar ¿O no? Pero también hay otra frase Que dice Perro que ladra No muerde Ya su madre Hoy día Hay varias frases Escúchame una cosa Hoy día Morder culo Estamos quedando mal Porque estás quedando Como coca Y no lo estás cumpliendo Si, si Porque He venido Teniendo las intenciones Pero me han hecho más matados ¿Pero qué hago? Yo estaba calato ya Pero fue muy raro Que llegar el pata Sin saber Dónde estábamos Según Oh, dice Escúchame Está con God mod Dice Comecito A ver Dice que el pata Estaba con God mod ¿Estaba con mod? Si, así dice ¿Cómo que un mod? Algo así He escuchado Dice que el pata Estaba con God mod ¿Y eso es permitido? O sea El pata es un admin más ¿No? Es un hanky creo ¿No? Ni idea Si son admis Pe burro Entra disc Corpe hanky ¿Dónde está hanky? Más o menos ¿Dónde está hanky? ¿Dónde está hanky? A ver ¿Qué intenta? ¿Qué ha pasado? Ni mierda No sé La gente dice Que está el pata Con God mod Dice Si Estaba con God mod ¿Estaba con God mod? Con God mod Ya ¿Y por qué no lo bañan Para toda la vida? Acá un rol piola ¿Eso no te ha permitido? Creo que hanky Te va a explicar ahí Que venga Acá un coche Su metida Asado viejo ¿Cómo va a venir Con God mod Pe viejo Gente que opina Que me han dejado Con las palomitas Y el pene colgado ¿Ha tenido un asejo Con el pene colgado Come? Come Se quitó Cosme Cargo lo vos Colegas a Cosme Todo lo ve Loco ¿Crees que no estaba viendo? La gente está Ay, manda La policía La May Está viendo el stream La preguntó a hanky Digo Como que dijo Que hoy a coche Su madre Mándalos a barrer Dice La hora está esperando El polvo La policía Oh hanky Me está cayendo ¿Cómo va? Para no caerme Dile hanky Contigo No estoy viendo Cosme Cosme Me ha dicho Que está con God mod Pero no va a hacer un rol Vení con God mod Pe viejo Esa güey es vaga Por favor Tráemelo acá Que quiero hablar con él Seriamente Me acaba el polvo Bueno Con un toque Esta güey Con viejo Como chicha Vení con God mod Cosme ¿Viste esa güey? Se cagó el polvo Si ¿Estaba con God mod? Si, si, si ¿Cómo sabes? ¿Y vino solo? ¿Vino solo o con quién? Vino con su amigo Vino con su amigo Pero Y sabió o murió El único que vino Si tiene God mod Por eso no lo maté Tiene God mod Pero Eh, supongo Porque le habrás dado Y Cosme Habriste que no le bajaste nada ¿No? Si, si Es que en el OCH También sale Y si sale Que usa God mod Está confirmado Está confirmado Ya ¿Esa güey cuántas van? ¿Un mes? ¿Dos meses? A hanky Pregúntale ¿Esa es sanción? ¿Cuánto tiempo Esa güey va a hanky? ¿Un mes por lo menos? ¿Para tener un mes Para volverme a su mujer ¿Sí o no? No me la vas a botar Un día Viejo En un día No hago nada Gorda Le gustas a la policía De pelo rojo Con su marido Al lado Le gusta Huevón ¿Dónde está hanky? Más o menos ¿Dónde está hanky? Más o menos ¿No? Hanky está acá Hay un nuevo perro Hanky ¿Estás? Hanky Entra a Discord Hanky Entra a Discord Hanky Entra a Discord Escucha malo ¿Qué ha sido Tu mi reporte Haciendo de reporte De todo Tenemos que hablar Nosotros ¿Qué fue viejo? Usted no me habla Ya piqué ¿Qué va a proceder viejo? Entra a Discord Entra a Discord ¿Ya? Entra a Discord ¿Qué pasa concha? Tomare Eso no pasaría En España En RPE Yo te voy a escacharla Sí, sí está huevón La han dejado Cachonda Acá la colega Compañera Tranquilo Que se va a llegar Ese momento Tranquilo usted ¿Sabes que esas cosas No puedes decirlas En radio No, huevón Disculpa Me voy bien Pensé que estaba en la otra radio Con mi amiga Que estoy acá Me salgo de la radio Igual Todos esos huevónes Saben Oye señores ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Ya, escucha ¿Qué procede viejo? ¿Cómo va a ser esa guada? Me ha cagado la pinga